Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Loreplay de Elden Ring Bienvenidos de nuevo a la mesa redonda Si, hoy vamos a comenzar el episodio también aquí Porque, bueno, hay que ahondar un poquito más profundamente En la historia de Rodericka y Hugh, que los dejamos un poquito abandonados Y también me van a servir porque como ya sabéis Ya dije en el anterior episodio que íbamos a cambiar de arma Iba a dejar de lado la redubia E iba a usar esto, el hacha de Godric En fin, no digo nada, creo que voy a hacer un cambio a mal Pero bueno, no pasa nada, como tengo que mejorarla ahora He conseguido 4 umbra piedra, nivel 1, 2 y 3 y 4 gracias a Igi Pues vamos a mejorarlo Así que vamos a comenzar hablando con Rodericka Fijaos una cosa muy interesante Rodericka es un personaje que realmente se ve muy, muy poquita cosa Ya lo sabéis, ya lo sabéis Ella piensa que no vale para absolutamente nada Hugh, por otro lado, es, bueno Ese personaje que está hecho para sentir pena por él Porque lo tienen encadenado Porque el pobre tiene falta de cariño Falta de comprensión Falta de alguien a su lado Y aquí está Rodericka No digo nada, vamos a hablar con ella Y vamos a ver qué tal, qué nos cuentan Y sobre todo hacia dónde se dirige su historia Fijaos qué interesante Saludos, me alegro de volver a verte Me llamó Rodericka Tendría que haberte lo dicho antes Pero, aquí este lugar es impresionante La mesa redonda es la tapadera de los dos dedos Importante Es donde se reúnen los campeones que aspiran a ser el señor del círculo Vale Ahora os voy a contar una cosa muy guay No sabía que las enseñanzas que se nos conceden a los sin luz Tenían un origen así de fantástico Aunque, si les digo la verdad Todo esto me queda un poco grande Vuelve Rodericka a pensar que no es nadie Aún estoy buscando mi propósito en esta vida Por eso se comenta que Rodericka Y ahora lo veréis cuando consigamos su túnica Es una sin luz que nunca vio su gracia Nunca vio su luz Precisamente por eso No es por otra cosa No es porque no fuese una sin luz Sí que lo es Pero ella no está bajo las órdenes de la gran voluntad O por lo menos no sigue su misión Y esto me va a servir muchísimo para enlazar una cosita Que vais a ver ahora justo aquí Con las vendedores gemelas Ahora la veréis Bueno, continuamos hablando con ella Ay, por favor Permíteme que te exprese mi gratitud Por haberme dado este recuerdo de mis hombres Es como si la autocompasión me tuviese paralizada Les fallé Sus hombres que murieron en el castillo velo tormentoso Como ya sabéis Te estoy muy agradecida Acepta esto, por favor Y me da una semilla dorada Qué maravilla Gracias Rodericka Majísima Si te digo la verdad Todo esto me queda un poco grande A este momento no me propósito en su vida Vale No pasa nada Por ahora vemos que Rodericka Pues sigue un poco estando bueno Pues mal Malamente Ella acaba de contarnos un poco Pues para qué sirve la mesa redonda ¿No? Un sitio muy interesante Muy potente Para albergar a los sin luz Y ya de paso os voy a contar una historia Voy a dejar un poquito a Hugh de lado Un poquito solo Muy, muy, muy poquito tiempo Porque ahora voy a intentar Enlazarlo con esto Un personaje muy misterioso Muy misterioso Que está aquí Aquí está Las vendedoras O vendedores gemelos Gemelas Vale Son como veis Dos lectoras de dedos En realidad Pero que parecen estar petrificadas Y lo único que hacen es Como veis Le podemos ofrecer una esfera La esfera de tops Que conseguimos gracias a tops Para que nos vendan cositas Como estáis viendo Tienen, bueno Cositas interesantes y tal Este personaje O estas personajillas Son un misterio realmente Otro de esos personajes Que están hechos para especular Pero Se comenta una cosa interesante Fijaos porque nos venden cosas Antiguamente Al principio La mesa redonda Se utilizaba Para albergar A aquellos sin luz Asesinos De otros sin luz Y diréis Los recusantes De Rickard No, no, no No tiene nada que ver Mirad Antiguamente Hubo una sección Un batallón De los sin luz Que se dedicaba A perseguir A otros sin luz Que no querían Seguir La regla O la misión De la gran voluntad Llegar hasta El gran árbol Quemarlo Y convertirse En nuevo señor del círculo ¿Vale? Restaurar el círculo Y convertirse En señor del círculo No querían No querían Entonces Eran perseguidos Por estos otros sin luz ¿Vale? Entonces digamos Que al final La mesa redonda Era el hogar De los asesinos sin luz Que perseguían A los otros sin luz Y perseguían a gente Como Roderica Por ejemplo Que no es que se opusiesen A la gran voluntad Como si que hacen Los recusantes Y Rickard Que si que se oponen Y quieren exterminarla No Sino simplemente Que tenían Otras cosas en la cabeza Roderica por ejemplo No se ve capaz De convertirse En una sin luz Si quiera Es decir No se ve capaz De llegar al árbol áureo Y convertirse En el círculo Si no sabe Ni lo que quiere hacer Entonces Digamos que estos asesinos Sin luz La perseguirían Y la matarían Es decir El conmigo Contra mi Una inquisición En toda regla Vale Que pasa entonces Que entonces Tenemos a estas lectoras De dedos Y estas lectoras De dedos Sirvieron En su día Como sabéis Las lectoras de dedos Tienen vida infinita Como aquellas vendedoras Que equipaban A estos sin luz Asesinos Por eso Por eso Cuando nosotros Le damos Una esfera Aumentan su Digamos Su inventario Una esfera Tened en cuenta Una cosa Cuando consigamos Una esfera Es porque hemos Matado a alguien Matado a alguien O hay alguien muerto De por medio Como Tops Vale Que por cierto Tops Me dijiste Isaacre De que ha muerto Tops Lo asesinaron De que ha muerto No se sabe Pero absolutamente Nada Se sabe de eso Puede que muriese De exceso De conocimiento Puede que Alguien de la academia Lo asesinase Porque tuviese miedo A esos nuevos Estilos De magia Que estaba creando Digamos Prohibidos Porque al fin y al cabo La barrera mágica Tal No hay ninguna Muestra De que haya sido Asesinado No hay nada No se sabe nada No se sabe Pero Tops Muere Punto Y digámoslo así Es un personaje Poco relevante Para la historia General del juego Así que Como que George R.R. Marti Obyazaki Dijeron Pues este personaje Muere aquí Te da la esfera Y punto Vale La esfera de Tops Os la voy a enseñar Para que la veáis también Que no la enseñe en su día Creo Tengo por aquí Vale Encontrado en su cadáver Se ofrece a las doncellas gemelas Quien Quiescentes En la mesa redonda Para acceder a nuevos objetos Ya está Ya está Encontrado en su cadáver ¿Qué pasa con el cadáver? Pues nada Que está muerto Y ya está Ya digo Muere de exceso de conocimiento Muere Al final Por un asesinato Pues no se sabe Totalmente a vuestra especulación Pero el juego No nos dice Absolutamente nada Nada Es que es de coña Pero bueno Entonces Tiene sentido Que estas señoritas Te amplíen el inventario Cuando les das una esfera Que al final Al cabo Es la muestra De que alguien Ha muerto Supuestamente De que tú Has asesinado A alguien Entonces Pues era una recompensa Para aquellos asesinos Sin luz Ok Entonces básicamente Es eso Lo hacemos En la esfera de Tops Y ahora nos venden Pues más cositas Básicamente lo que nos vendía Tops Y ya está Más compras No tenemos nada Y ya está Pues esto Este personaje Es básicamente eso Como veis No habla No dice nada No hay especulaciones Más allá de esto Tampoco es importante Al igual que Tops Son personajes Que están Muy en segundo O tercer grado No son de primera línea Importantes No son Marika No son Radagon No son Godric No son nada Son personajes Que están ahí Simplemente Ahí Bueno Pues vale Muy bien Entonces ¿Qué pasa? Que estos asesinos Sin luz Hubiesen perseguido Y matado a Rodericka Si Al igual que hubiesen Perseguido y matado A Roger Tenemos en cuenta Que Roger Quita de en medio Su misión de sin luz De hecho Él dice que ya perdió La gracia Desde hace mucho tiempo Y Y se dedica O intenta Estar intentando Dedicarse A perseguir Y Y encontrar Una cura Un entendimiento Para la muerte Inscrita Aquellos que sobreviven Aquellos que son marcados Por Godwin Así que Este también Este señorito También hubiese sido Perseguido Por Por estos asesinos Sin luz Pero bueno Dicho esto Ya tenemos un poquito Más de Información Rodericka Rodericka Estábamos aquí Un poquito tal Vamos a hablar con Hugh A ver que nos dice Hugh ¿Dónde has estado escondiéndote? Te daba por muerto Da igual No importa Venga Vamos a usar más Ahora vamos a hablarle Rodericka Lo primero Voy a reforzar Esta señorita Hasta más cuatro Vale Por lo menos que tengamos Un poquito más de daño Que si no Y ahora Vamos a La muchacha que trajiste Está de caída Y apenas puede blandir Una espada Pero tiene un don Para afinar espíritus Vale Ahora os comentaré esto Conocí a otra como ella Hace tiempo Su mirada Tenía el mismo matiz A quien conoció hace tiempo Todo indica Nada se sabe Con certeza Pero todo indica Que fue Rani Rani o Rena Pero más Rani que Rena Por Como dice La mirada es parecida Por el tema De los ojos Ahora veréis Bueno El color verdoso De sus ojos No sé si desde aquí Se podrá ver un poco A ver Rodericka No Desde aquí no se puede ver Del todo O si Si se puede ver ¿No? Bueno Como veis Tiene los ojos verditos Verde claros Igual que Rani Y afina espíritus ¿Os acordáis que Rani Nos dio la campana Para invocar espíritus Blanco y en botella ¿Qué relación tuvieron Hugh y Rani? Nada Ahora mismo estaréis diciendo Joder Que es excepción No hay mucha historia Pues tranquilos Ahora vendrá Ahora vendrá Pero por ahora Eh Espósito Vale Contad lo que le dijo el herero Perfecto Eh Hay que entender una cosa importante Rodericka y Hugh Están hechos para ser Para estar el uno con el otro Como padre e hija Eh No seáis mal pensados Como padre e hija Digamos que ambos se necesitan Necesitan Esa otra contrapartida Que tiene el otro Para seguir adelante Para avanzar ¿Me dices que poseo Una especie de don? Vaya No te creo Pero Si de verdad lo poseo Sería mi primer Y único talento Eh La estamos dando Algo Algo para vivir ¿Vale? En ese caso Debería esforzarme En pulirlo ¿No crees? Le pediría al maestro Hugh Que me enseñe Si Tiene un aspecto intimidante Y no se puede decir Que nos tenga mucho apreciado Sin luz No obstante Sé que está atrapado En la mesa redonda Así que Ella sabe que es un preso Más de esta mesa Es evidente que Bajo toda esta fachada Se oculta un alma amable ¿Veis Roderica? Pobrecita Lo buena que es Vale, sí Dale a Hugh Que te Que te enseñe Afinar espíritus ¿Vale? Ya sabéis que un espíritu Al fin y al cabo Es el alma de alguien Como tenemos el de la Atena Por ejemplo Eh Que lo captamos Y podemos utilizarlo En el mundo del Den Ring En el universo del Den Ring Mejor dicho Los espíritus El mundo De los vivos y los muertos Espíritus Y gente viva Está siempre en conexión En constante conexión Básicamente O sea que incluso Los espíritus Nos pueden hablar a nosotros Ya veréis a la Atena Lo que habla Que habla a Casca mucho Ya veréis O sea que no Que alguien muera Realmente no implica Que ya Se desconecte totalmente Del mundo de los vivos Otra cosa es que Los El árbol aureo Lo absorba Pero si no Se queda ahí ¿Qué es eso de afinar? Básicamente es Como que Hacer el espíritu Más fuerte Hacerlo más tangible Darle más poder Cuando un espíritu Queda en el aire Y nosotros lo capturamos Digamos que la versión base Esto tiene Fíjate que es una mecánica Pero que tiene su lore También detrás Se queda muy debilitado Sin fuerza ninguna Pero nosotros podemos ir Como que mejorando Ese espíritu Haciéndolo más tangible Como digo Es eso Acercándolo más Al mundo de los vivos Haciéndolo más poderoso Hugh Vale ¿Qué pasa con ella? ¿Tutorizarás a Roderick? Es decir ¿Se convertirás en tu tutor? ¿Has perdido el juicio? ¿Quién querrá Estar junto a un horrendo salvaje Que solo sabe forjar? Eso es absurdo Y además Ella nunca accedería Hugh También se ve a él Como alguien Repulsivo Para el resto de gente Es curiosísimo Pero Roderick Le muestra cariño Hugh Va a tutorizar A Roderick Quiere decir La va a enseñar A afinar espíritus Quiere decir Que Hugh Sabe De afinación de espíritus Y hace un tiempo Conoció a alguien Que también Sabía de afinación de espíritus Es decir Puede que Rani Tuviese a Hugh Como un ayudante más Porque ahora vais a ver Que Rani Coge a muchísimos Muchísimos Personajes Sea el que sea Para que le sirvan A ella Esto es algo negativo Ya os comentaré Cuando llegue Rani Es algo negativo Pero toma A muchos adeptos Puede que uno Fuese Hugh Y puede que este Hugh Aprendiese de Rani El arte de afinación De espíritus Bueno Ella es lo que ella desea Me niego a creerlo No dudo de ti Pero cuando es algo Demasiado bueno Como para ser cierto No se lo cree el tío Y dice Ostras Que voy a tener Una pupila No puede ser Vale Perfecto Creo que ya Si Con sentarnos Creo que ya estaríamos Descansemos Tranquilamente Ahí está ¿Veis? Ya Roderica no está aquí Y ahora ¿Dónde está Roderica? ¿Dónde está? Aquí la tenemos ¿Veis que ha perdido la capa? En esta En este punto En el que nos hemos sentado Y hemos reaparecido Roderica Ha ido a un sitio Ha ido a cierto lugar Ahora lo veremos Ha ido a cierto lugar Ha dejado su capa Y ha llegado aquí Vale Lo mismo Diálogo de inicio Hablé con la muchacha Tiene un don para afinar espíritus Le conté todo lo que sabía Se lo debo a otra persona Como ella Que conoce hace tiempo Era todo lo que podía hacer Para honrar su nombre Siento haber dudado de ti Por eso se habla De que fue Rani A quien conoció Porque parece que habla De ella en pasado Como de que ya está Muerta Porque muchos también decían O se especulaba De que fuese Marika Al final acabó Marika Es la que la he puesto aquí Pero no Esto de que alguien Que conociese Que afinase espíritus Que también tuviese esa Y que encima Ahora esté honrando su nombre Porque ella está muerta Nos quedan dos opciones Reina o Rani Y todo indica que es Rani Por eso Por los ojos y demás Pero bueno Me alegro volver a verte Muchísimas gracias Tengo que agradecerte Que hayas convencido Al maestro Hugh Yo no convencido Ha sido el que está deseando Es para mi un honor Poder contarte Que me ha enseñado El noble arte Afinar espíritus No es que tenga muy claro De que va a servir Todo esto Pero me esforzaré De mil amores Y con ello Puedo serte de ayuda En algún momento No es un amor Nuestra amiga Roderica Y si hay alguna forma De aliviar el sufrimiento De aquellos de mis hombres Que fueron injertados Cuanto menos Tengo que intentarlo ¿Cómo veis? Soy Roderica La afinadora de espíritus En formación Es un placer conocerte Y ahora podemos afinar espíritus Que por ahora no Porque no tenemos Con Valaria sepulcrar Que eso no lo conseguiremos Más adelante Pero bueno No pasa nada Aquí tenemos por ejemplo A Latena Que como digo Es un espíritu ahora Sí Pero que nos va a ir hablando Ya veréis Y ya está Como ya dice Aliviar el dolor Yo Es que Interpreta eso De afinar espíritus ¿Cómo se interpreta? Pues básicamente así Como algo que Haces al espíritu Más humano Dentro de que siga Siendo un espíritu Y lo vuelve más tangible Esa es la cosa Creo que por aquí A ver si me he dejado algo Vayamos a que deje algún diálogo Y ahora hablaremos con Roger ¿Qué puedo hacer por ti? Podría comprar esto Para que nuestro amigo Bog Nos tenga una cosita Ahí está Perfecto Nos de una cosita Nuestro amigo Corrin Lo mismo Está ahora mismo ahí Que hasta que no lleguemos a Altus No va a hacer nada Nuestro amigo Di Tenemos también que hacer Unas cuantas cositas Eh Hablamos por cierto Espérate Esto lo quiero hacer Es importante Nuestra amiga Fia Vale Esto ¿Por qué lo voy a hacer? Porque haciéndolo dos o tres veces Activamos un diálogo Secreto Más o menos secreto Tenemos que hacer la misión de Fia Junto con Roger Y quiero que veáis Quienes son los cuchillos negros Vale Nos da otra bendición de Badalquino Y ahora hablamos en secreto Esta es la idea ¿Vale? Este es el diálogo que quiero que tengáis En el lugar donde procedo Era conocida como la consorte de los finados Tras recibir la calidez Y el vigor de varios campeones Debía ya hacer con los restos De un ilustre noble Para concederle una nueva oportunidad De vivir Tal es el propósito de mi existencia Pero antes de llegar a poder Insuflarle nueva vida al noble Fui despertada por la gracia Que nos guía Y perseguida desde mi patria Imagina mi situación Pese a ello Sigo deseando ser la consorte de los finados Así que deja que te abrace Así todas las veces Que haga falta Por favor Importante esto Importante Como ya sabéis Fia no Coge parte de la calidez De la chispa vital De cada persona Viva Y después Yace Se duerme Se acuesta Con un noble Suele ser un noble Es decir Alguien con posibles Curiosamente De su tierra Para darle una segunda oportunidad Un noble que ya estuviese moribundo A punto de morir Ya para darle la extrema unción De repente Fia recogía Recaudaba Recolectaba Un poco de calidez De personas vivas Y se las insuflaba A ese noble Que estaba a punto de morir Y le daba una segunda vida O sea que Por eso Fia Era tratada Con todos los honores Y todo el respeto Una personajilla así Vamos Era queridísima Y respetada Pero de repente Dice la luz guía ¡Eh! Tú Venga Para las tierras intermedias Y entonces llega aquí Y claro La consorte de los muertos Aquella que puede revivir A los muertos Como lo está haciendo Godwin Con la muerte inscrita Y eso no es bueno Eso no es bien recibido Por la gracia dorada Ni por obviamente El tema de todo Lo que viene a ser La gran voluntad Y su orden Hay que perseguirla Y hay que matarla Por eso se ha guarecido aquí Porque sigue siendo Una sin luz Básicamente Pero se ha guarecido aquí Y está un poco Como no queriendo hablar Con nadie Porque tiene miedo Al igual que lo voy a saber Con Rani Entonces se guarda El secreto Pero nosotros Hemos llegado aquí Y hemos ganado Su confianza Querido mío ¿Has oído hablar De los a ojos De puñal negro? A mi querido Roger Le encanta hablar Sobre ellos En nuestros encuentros Y sobre el antiguo complot Para acabar Con el primero De los semidioses Los cuchillos negros Empuñados por las asesinas Que cometieron el crimen Junto con los ojos Que crearon Ocultan de alguna forma La verdad De dicha conspiración Estos temas Me vienen un poco grandes Pero Roger Echa a llorar Cuando habla de ellos Pobre 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 Mirad Fia Está intentando Evitar hablar Con el resto De sin luz Que vienen aquí A la mesa redonda Pues para evitar Que la persigan Y la maten Al fin y al cabo Es eso Pero con Roger Se ha hecho Buenas migas Se han entablado amistad Porque Roger También está O él tiene su propia misión De intentar ayudar A esos no muertos A esa muerte inscrita Entonces claro Ahí se forma una relación Y ambos Empiezan a hablar Sobre el inicio El origen De la muerte inscrita Aquí en las tierras intermedias Desde la noche De los cuchillos negros Como muere Godwin Solamente en espíritu Pero su cuerpo queda Y demás Que eso ya lo conocéis Entonces Empiezan a hablar de algo Algo curioso Aquellos cuchillos Que pudieron matar A Godwin Fi ahora mismo Tiene a Godwin Como el príncipe De la muerte Aquel que parece Que va a ser El que traiga A los muertos Una nueva era A estas tierras intermedias Luego a ella Le va a aparecer Un gran líder Un gran líder Vamos a hablar Del a ojo Del puñal negro Lo cierto es Que alguien más Ya me había hablado Sobre los a ojos Del puñal negro Que tanto fascinan A Roger Y nos da Una pista Sobre una cuevecita ¿Vale? Pero no sería correcto Darle esto Atrapado Como en esta mesa redonda Quizá tú puedas Darle algún uso Vale Ahora ya directamente Podemos ir a donde Tenemos que ir Para enfrentarnos A cierta personajita Vale Tenemos el debufo De nuevo Ahora veréis Todo esto que decir Pero que la ojo y tal Ahora veréis Tranquilos Tranquilos No os adelantéis Vale Creo que ya aquí No hace falta nada más Vamos a usar La bendición Esto siempre Utilizarlo Siempre que queráis Utilizar la bendición Para quitaros el dibujo Ahí está Y ahora vamos a hablar Con Roger Porque aquí nos ha comentado Fía una cosita Muy interesante Vale Roger Así que tú Tenías cosas Que contarnos Siempre es un placer Que me de este piensa Bueno ¿Qué necesitas? Muy bien Compramos Y compramos Vale Creo que Hay que asistarse entonces Primero De Edito Todavía no sabemos nada Ahora somos camaradas Creo que te lo has ganado El poder de la orden dorada Para ayudar a dar caza A quienes viven en la muerte Curioso Nuestro Nuestro sin luz Ahora mismo Esto es que es muy curioso Nuestro sin luz Ahora mismo se halla Hallando O intentando hallar La daga El puñal Uno de los puñales Que ha puñalado Que mataron A Godwin Para ayudar a Fia Y a Roger Con su gesta De traer al príncipe De la muerte Y la muerte inscrita Traer a las tierras intermedias Pero igualmente Estamos ayudando a Dee Que es El verdugo De los no muertos Nuestro personaje Su moralidad Ahora mismo Está muy partida Pero bueno Acerca de Roger Con ese nombre Llamado Roger Ya sabes Ese tipo lamentable Que se oculta en el balcón En el pasado Era tan diestro Con la espada Como con la hechicería Que no te engañes Su aspecto simple Era más sabio De lo que correspondía A su edad Valiente y lúcido Pero ya no Ahora lo ves Devastado por las espinas Murmurando y divagando Como si ya estuviera Medio muerto No puedo soportar verlo Aprende bien la lección Amigo mío Así es como se termina Cuando te seducen Quienes viven en la muerte Cuando se mancilla la gracia Las personas se pudren Se rompen Una pena Podemos estudiar Por cierto Encantamientos Sirvo a la orden dorada Puede que consiga Poner en orden Esta tierra corrupta Siguiendo únicamente La guía del gran círculo De Elden Hay quienes viven En la muerte Ajenos a los principios De la orden dorada Su primera existencia Mancilla la guía dorada Mancilla su verdad Es por ello Que estas alimañas Deben ser exterminadas Todas y cada una de ellas Bueno Casi nada Como veis Tanto Di Como Corrin Siguen fielmente A la orden dorada De hecho Corrin va un pasito Más allá Pero Están diciendo Es que mancillan Mancillan a la orden dorada Madre mía Los no muertos estos Hay que reventarlos A todos Bueno Creo que aquí ya está todo Vale Creo que aquí ya está todo Vamos a hacer una cosa Antes de nada Para ir enlazando Historias y demás Vamos a ir al palacio Al castillo Velotormentoso Como veis Me he venido al castillo Velotormentoso Para conseguir Una cosita Muy interesante Vale ¿Veis aquí? ¿Veis ahí? Efectivamente Vamos a dejarnos caer Uf Pobre perrito Dios lo que le ha caído A ver El hacha de Godwin Bueno Ahora veréis como es Bueno Aquí está La capucha Carmesí Si Por lo que sea Aquí está Nuestra amiga Roderick Ha venido aquí En ese momento En el que nos hemos sentado En la mesa redonda Y ella ha cambiado de ubicación Ella ha venido aquí Y fijaos Capa con la capucha De un intenso color Carmesí La lleva a los miembros De la realeza Desterrados Es decir Que Rodericka venía De una familia Apudiente Aumenta el vigor Estas capas Se entregaban A quienes debían Embarcarse En una gran misión Sin órdenes específicas En tierras remotas De las que jamás regresarían En otras palabras Regalar una capa Facilitaba Que los indeseables Se marchasen Rodericka Nunca vio La guía de la gracia Os digo una cosa importante ¿Vale? Os digo una Porque esta capa Es que nos revela Una cosa muy muy interesante Mira Según nos comenta Esta capa Rodericka Si pertenecía A una familia Real Una familia Apudiente Y La guía La señaló ¿Vale? Por lo que Al final Le puso una misión De salir De su tierra Y llegar A las tierras Intermedias ¿Vale? Llegar a las tierras Intermedias Esa capa Se la regalaron Digamos de esta forma Como una forma Muy muy sutil ¿Vale? Muy sutil De decirle ¡Eh! Que estás sobrando aquí Lárgate Eres una inútil Y esto puede ser Puede provocar Puede darnos a entender Por qué Rodericka Actúa de la forma que actúa Y piensa lo que piensa Sobre ella misma Es una don nadie Que no vale para nada Puede que en su tierra Su familia La tratase como si No sirviese para nada Y cuando la luz De guía La luz de gracia dorada La tocó La señaló La marcó Su familia dijo ¡Ah! ¡Vaya! Te tienes que ir Toma Rodericka Esta túnica Que es la que le damos A quien tiene que embarcarse Fuera de estas tierras Porque tiene una misión Muy importante Lárgate de aquí Que eres una inútil Que no vales para nada Y entonces Rodericka llega aquí Por eso dice que Nunca vio la luz La luz guía ¿Por qué nunca la vio? Porque realmente Ella no No iba a seguir la misión Que le había encomendado La gran voluntad No iba a seguir No iba a llegar al círculo No lo iba a restaurar Nunca lo iba a restaurar Porque no podía Porque se veía que no podía Entonces sí Fue tocada por la gracia Se largó de ahí De sus tierras Pero Ella nunca quiso convertirse En una señora del círculo No lo veía Capaz de la imposible Por lo que al final Esa luz guía Nunca estuvo en ella Básicamente ¿Vale? Una pena Y muy triste Todo Muy triste Todo con Rodericka De aquí no me vas a decir nada De Hugh creo que tampoco No dice nada Ya para cerrar Estas historias Y ya está Lo de Seriza de guerra Todavía Tranquilos Que todavía no No hemos llegado a ello Eh D, Roger, Fia Perfecto Creo que ya aquí Vale Creo que aquí ya sí Hay que seguir a la misión Continuar la misión Eh Y D también ¿No? Ya está todo esto hecho Vale Perfecto Pues aquí ya lo tenemos todo Vamos a continuar nuestra historia Vamos a hacer la misión Ya que tenemos The Roger Pues vamos a hacer la misión de Roger Que bonito esto ¿Verdad? Madre mía Que zona tiene este juego Por favor Bueno Ahora toca dirigirse por aquí ¿Vale? La misión de Roger La misión de Fia Nos lleva por todo este camino Hasta creo que por aquí ¿Vale? O sea que ahora toca Avanzar desde Aquí como estáis viendo Con mucho cuidado Con muchísimo cuidado Madre mía Que paseo Hay que quedarse por aquí Y bajar todo Eh Esta zona es muy amplia Aquí está Gilleta Por varios sitios Tranquilos Que lo veremos en el próximo vídeo A Gilleta Y ya recorreremos Todo esto Con más tranquilidad Veremos las Diferentes torres y demás Eh Pero ahora aquí me voy a parar En dos sitios solamente ¿Ok? En la mazmorra a la que vamos ¿Vale? Una mazmorra interesante Por cierto Y que va a contar Les digo la historia De los cuchillos negros Muy bien Muy guay Eh Voy a subir por cierto Ya que tengo aquí ¿Puedo? No tengo todavía Suficientes Ah Y Vamos a ir a una iglesia A una iglesia muy importante Pero muy importante Bueno Aquí como veis Hay señoritos Estos implica que también Hay hechiceros ¿Veis? Estos globos Que aparecen ahí Eran una forma Por así decirlo De Lo siento De De atacar Sin ser vistos Estaban esos globos Estáticos Y entonces Esos enemigos Atacaban Y Y no los voy a venir Importante aquí Leamos En conmemoración De la marcha Al sur de Malenia Bendita sea la espada De Miquel Y sus caballeros Imputrescibles Que sus alas Nunca sean cortadas Ay Malenia Ay cuando lleguemos Acaelid Lo que te espera Por favor Bueno vamos a ir haciendo esto Aquí hay una gran batalla Una gran pelea Vale Que nosotros por ahora Ni queremos saber De hecho aquí este personajito Nos habla Nos comenta Fíjate el pobre como está Ah las marionetas Las marionetas nos asedian ¿Qué son las marionetas? Lo veremos ahora ¿Por qué he empezado Este episodio aquí Y no En la mansión de la oscaria? Porque vamos a ver Un poquito de las marionetas Marionetas son muy fácil De explicar ¿Vale? No penséis que son marionetas Esto que hemos matado No son marionetas ¿Vale? Las marionetas son digamos Seres Vivos Ahora lo veréis Es que es mejor que lo explique Cuando lo veáis Para que lo entendáis Mucho mejor Bueno Aquí tenemos lobitos Y toda la historia Muy bonito todo Que guay Como veis es un camino así normal Por esto Aquí hago corte muchas veces Miradito Para que no os traguéis Todo este camino Pero también para tener Un vídeo en el que veáis Que es lo que hago Cuando hago algún corte ¿Vale? Simplemente ir avanzando No necesito Eh Ningún objeto ni nada Vamos a matar al barquero tibial Eh Como sabéis La muerte y el agua Están Muy ligados Porque también quiero ver Lo que quita Lo que quita este arma Fijaos el barquero Donde se va Siempre es que vaya tela Aleo Si toca esto Oye Oye Pues no está mal Ah Buen daño Buen daño Señor Muy buen daño Ah Pensaba que iba a quitar menos A ver La ceniza de guerra Bueno Este Está guay El daño Pensaba que iba a tener Bastante menos Ole Si podemos Stunear A un espíritu Lo podemos stunear Ja 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 Bueno Eh Tiene daño Tiene Fuego amigo O sea que Si os ponéis en un punto exacto Podéis utilizar este a vuestro favor Para que mate A sus camaradas De hecho Ahora va a matar Seguro ¿Veis? Ahí está Si queréis Lo rematáis Si no Pues hacéis como yo Y vais directamente A por el barquero Ahí está Porque hay que alimentar A Gurran Así que Ahí está Muertiño Mi niño Y otra Raíz mortuoria Más Las cenizas Del esqueleto Bandido Muy bien Cenizas de esqueleto Para que no lo sepa Puñetas Que no lo estaba bebiendo El espíritu de un bandido Que vive en la muerte Que seguirá alzándose Una y otra vez Hasta ser debidamente eliminado Tras la noche del complot El complot Las raíces mortuorias Comenzaron a aparecer En las tierras intermedias Tras ellas pronto Llegarían aquellos Que viven en la muerte La historia que ya conocíamos ¿Vale? Por eso Aquí está bien pararse Me ha gustado mucho Este hacha La verdad Este daño No me lo esperaba Está guay Está guay Me gusta bastante Bueno Continuamos Pues veis Esto es lo que hago Cuando no grabo Fuera de cámara Si hay algo interesante Lo grabo Si no Pues directamente Solamente es Paseo 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 Las tumbas Como veis De aquellos que se levantan Que de hecho Se levantan Como estáis viendo Un personajillo Que tú Todavía aquí Como veis Es dorado A ver si puedo reventarlo ¿Quién es este personajillo? Nada importante Nada importante Solo que Ahí está Nos va a dar Ahí está Un devocionario Básicamente Es un libro Con conocimientos Sobre el culto draconiano Importante Ahí está ¿Qué nos dice este Este devocionario? Por ahora Nada No, no, no Se vería para nada Pero Culto de dragones antiguos De la capital Es un texto sagrado De la fe de los caballeros Que emergieron Tras la guerra Contra los dragones antiguos Vale Ahora mismo No debería contar esto Pero os voy a hacer Un pequeño spoiler Vale Estos caballeros Ese caballero que habéis visto Pertenecía al culto De los dragones Comunión dragontina No, no Eso vino después Digamos que Este personajito Es un soldado De Leindel ¿Vale? De la orden dorada Y Leindel La capital del reino Fue atacada Por unos dragones Y pensaréis Joder ¿Y cómo es que ahora Le profesan culto A unos dragones Que han atacado la ciudad? Pues precisamente Ya que estamos hablando De la muerte ¿No? Y tal Fue Godwin Godwin, sí Ese semidios Que ahora mismo está muerto El que entabló amistad Con uno de los dragones Y a partir de ahí Digamos que hicieron un pacto La ciudad de Leindel Capital de Leindel Junto con los dragones Y se creó el culto El culto a los dragones Los dragones siguen siendo Seres místicos Seres Alabados Adorados Y todo Con ese misticismo No esa épica Que los rodea siempre a los dragones Por lo que se creó ese culto Y entonces Algunos Caballeros dorados Voy a ir De hecho Tengo que ir para acá Más para arriba O sea que continúo avanzando Y ya está Algunos Caballeros Pues se dedicaron En cuerpo y alma A estudiar Pues todo lo que los dragones Tenían que ofrecer Y aquí tenemos a uno ¿Vale? Aquí tenemos a uno Que se ha quedado de pillado Pero bueno Ya está Bueno voy a avanzar Hasta la iglesia Cierta iglesia Ya veréis por qué Una gran Gran iglesia Esto es maravilloso Esto es Maravilloso Lo que vamos a ver aquí Es maravilloso Ya lo veréis La iglesia de los botos Aquí está Uy le salen los juramentos También conocida Vamos Lo primero Vamos a conseguir Un objeto importante Para la misión de Vox Ahí está Muy bien Aguja dorada Y útiles de sartilla dorados ¿Vale? Objeto interesante Eh Para ir a la misión de Vox Es muy interesante Modificar el atuendo De los semidioses Una de las herramientas Que formaban parte Del ajuar Que Radagon le entregó A Renala Reina de la luna llena Al convertirse en su esposo Y unirse al linaje De los Caria Y esta es una iglesia Ya veréis ahora Y aquí tenemos a Meryl La tortuga Mirad Aquí fue Donde se hizo oficial Donde firmaron los papeles Renala Y nuestro amigo Radagon ¿Vale? Donde se casaron Donde se casaron Aquí en la iglesia de Liurnia Aquí fue donde comenzó Ese linaje El linaje de Renala y Radagon Eh Y desde aquí pues Claro obviamente Ese matrimonio surgieron Rani, Radan y Ricard ¿Ok? Aquí fue donde se casaron Aquí fue Donde Eh Dieron sus votos Por eso digo La iglesia de los votos De los juramentos Muy bien Y juraron lealtad El uno al otro Fijaos que aquí hay una estatua Que lo que hace es Absolver Redimirse ¿Vale? Los pecados Que uno haya cometido Y Radagon pudo haber cometido Un pecado Abandonando a Renala ¿No? Curioso Todo lo que es Pero vamos a hablar con Meryl Meryl es una tortuga Y las tortugas en este juego Son muy importantes Os digo ya Os digo ya Mirad una cosa importante Las tortugas Como en la vida normal y real De todo el mundo Tienen muchísimos años Viven muchísimos años De una época incluso anterior A la del árbol aureo Y toda la historia Las tortugas Os vais a reír Pero tienen dos Dos ramas O eh Tenían Tienen dos utilidades Dos utilidades En el mundo De Elden Ring Una Son seres súper sabios Muy sabios Muy sabios Muy inteligentes Meryl Puede aprender Todo tipo de hechizos Y encantamientos ¿Por qué? Porque su conocimiento Va mucho más allá Que el de un hechicero O alguien devoto A la fe dorada ¿Vale? Por eso puede aprender Todo esto Todo Incluso Hechizos que son Hechizos de herejía Los puede aprender también Y le da un poco igual Entonces Eran seres A los que Pedir consejo Pedir ayuda Y tal Pero también Hay un problema Y es que su carne Actuaba Como afrodisíaco Si Entonces Las pequeñas tortugas Se podían cazar Y comer su carne Para activar Ese instinto Depredador Sexual Totalmente Os lo digo así Ahora os lo enseño Mucho mejor Vais a ver Miriel Si Te doy la bienvenida A la iglesia A los juramentos Soy Miriel Guardián De la cámara sagrada Disculpame Por esta situación Tan indecorosa ¿Conoces el origen De este lugar? ¿Sabes como llegó A convertirse En la iglesia A los juramentos? No lo sé Vaya Que pena Pero bueno ¿Quién puede culparte? La devastación Hizo que todos nosotros Perdiésemos algo Muy querido La iglesia A los juramentos Fue testigo De la unión De las grandes casas Del árbol áureo Y la luna Radagon Renala ¿Vale? Fue a través Del vínculo matrimonial Entre el pelirrojo Radagon Y Renala De la luna llena Es por eso Que los monumentos De ambas casas Se pueden ver Desde la iglesia Aquí puedes ver Todo Tanto Una ciudad Como otra El árbol áureo De la capital Y la academia Raya Locaria Aquí se puede ver Tanto una cosa Como la otra ¿Necesitas algo? Eres libre Echar un vistazo Si quieres Te haría de guía Pero mis piernas No son las que eran Si encuentro algo Que resulte útil Puedes llevártelo A menos Que el estar Que esté buscando Información En ese caso Compartiré contigo Todo cuanto sé Fijaos que maravilla Fijaos que maravilla Y aquí por eso digo Meriel Miriel Es tan Yo siempre la voy a llamar Meriel Lo siento Ya se quedó así Es tan sabio Que nos puede enseñar Tanto hechicería Como encantamientos A él le da igual Él es sabio Punto Podemos entregarle incluso Cualquier pergamino Que de hecho Este personaje es el ideal Para entregarle cualquier pergamino ¿Qué tenemos aquí? Muy bien Aprendamos juntos La herejía no es algo natural del mundo No es más que un artificio Todo puede relacionarse Esto nos dice una cosa Como sabéis Tanto una facción Como otra La hechicería Y los encantamientos Están enfrentados En realidad ¿No? Unos piensan Que el otro Es la herejía O el mal Básicamente A Meriel le da igual El conocimiento Por encima de todo Él ha vivido Una época anterior A todo esto Y le da igual Él puede enseñarte Lo que sea Él sabe Que enseñarte Un tipo de hechicería O encantamientos Puede considerarse herejía Por según que bando Pero a él dice Si todo Al final es lo mismo Aquí no nos vamos a andar Por bandos Digamos que es un personaje gris Lo pilláis Muy gris Por como él mismo Bueno Acerca de Radagon Lo primero Te gustaría saber más Sobre el señor Radagon El señor Radagon Era un gran campeón Sus rizos rojos Bailaban con el viento Vino a estas tierras Al mando De una gran horda dorada Cuando conoció A la señora Renala En batalla Enseguida se arrepintió De sus agresiones Territoriales Y contrajo matrimonio Con la reina Cariana No obstante Cuando Godfrey Primer señor del círculo Fue expulsado De las tierras intermedias Radagon abandonó a Renala Para volver a la capital Del arboráureo A Leindel Convirtiéndose En segundo marido De la reina Amárica Y rey consorte Se convirtió en su vez En un semidios Adoptando el título De segundo señor del círculo El misterio perdura Hasta el día de hoy Ojito eh ¿Por qué el señor Radagon Abandona a la señora Renala? ¿Por qué? Y lo que es más ¿Por qué un simple campeón Fue elegido como señor del círculo? Vaya Vaya, vaya, vaya Es curioso eh Esto nos deja muchas intrigas Interrogantes Hasta Miriel No sabe por qué Radagon De repente Abandona a Renala Lo que sí sabe Es cuándo se produjo Cuando expulsan a Godfrey Cuando Marika Expulsa a Godfrey Le quita su gracia dorada Y lo expulsa De las terras intermedias Y entonces parece que Llama a Radagon A la capital Y contrae matrimonio con él Es curioso Pero no sabe muy Miriel Tampoco sabe por qué Y luego también dice eso ¿Por qué Radagon Un simple Un simple soldado? Es que era un soldado Un campeón Sí, muy potente Un soldado que Destacaba en el campo de batalla Perfecto Pero ¿Por qué un simple soldado? Es llamado a convertirse A señor del círculo ¿Qué motivos tendría Marika? Pequeño spoiler Para más adelante La gran estatua Aquel escultor Que la hace Y que descubre Una gran verdad Marika es ¿Cómo? Ahí lo dejo Ahí lo dejo Entonces Radagon Fue llamado Si tenía un motivo Para ser llamado Marika estaba llamando A su otra mitad Por así decirlo Bueno Vamos a ver Algo de Renala ¿No? ¿Te gustaría saber más Sobre la señora Renala? Era la reina Líder de la familia real Cariana Y directora De la Academia Radio Lucaria La gran y bella bruja De la luna llena ¿Vale? Por desgracia El señor Radagon Le rompió el corazón Cuando lo abandonó Por eso está como está Ahora mismo Y entonces Cuando la academia Se rebeló Contra la realeza Fue encerrada La gran biblioteca La academia Se revela Contra los Caria ¿Vale? Ya lo sabíamos Es decir Renala cae en desgracia Cuando Radagon La abandona Se le parte el corazón Se viene abajo Entonces la academia Radio Lucaria Dice Pero esta no es una líder Para nosotros Y se enfrenta a los Caria Para echarla Para expulsarlos Nosotros estamos solos aquí No queremos a esta familia real Y ya está Dicen que el señor Radagon Tenía un secreto Importante Llamaron a un célebre escultor Mira lo que he comentado antes De la capital de la Olaureo Para que plasmara El señor Radagon En una estatua gigante ¿Ok? Y este descubrió El secreto de Radagon ¿Vale? Y por eso Se dice que la gran estatua También alberga su secreto La descubriremos Esta estatua Y veremos lo que pasa Con el secreto ¿Aquí qué pasa? Que tengo que comentaros Un poquito eso ¿No? Tengo que comentaros El hecho de que al final Este escultor Es llamado a la capital Y dicen Oye quiero que hagas Una estatua del gran Radagon El nuevo señor del círculo Pero el escultor Se da cuenta Ve más allá Y dice Ostras Que Radagon en realidad O mejor dicho Que marica en realidad Es Ya lo veremos La señora Renala La señora Renala Se quedó sola Acunando el huevo ámbar Que le dio el señor Radagon Ahora ella Se ha consagrado a él A través de un rito prohibido El arte sombrío De la reencarnación Recuerda lo que te voy a decir Romper un voto El más fuerte de los vínculos Tiene consecuencias Por los siglos de los siglos Eh Yo aquí creo que Miriel quiere decir Radagon Abandona a Renala Y está rompiendo El voto del matrimonio Un voto que contrajiste Aquí En la iglesia De los juramentos Eso tiene consecuencias Eso tiene consecuencias Es que me tengo que adelantar Lo siento Os dije Hace mucho tiempo Mucho mucho tiempo Vídeos de lore normal Que lo que provoca realmente La noche de los cuchillos negros Donde Rani ¿No? Eh Hace que Godwin muera A través de sus cuchillos negros Que ahora derrotaremos a uno Es una eventualidad Hay un evento que causa eso Hay algo que le hace a Rani Actuar de esa forma Todo indica que Es cuando La gran voluntad Los dos dedos Eligen a Rani Como Empidea Una personajilla apta Para convertirse En señora del círculo Vale ¿Pero qué pasa? Rani no quiere No quiere eso ¿Por qué? Y aquí viene la cosa Puede ser que Rani Vio como Radagon Abandonaba a su madre Y la dejaba destrozada Y esto provocaba Que incluso la academia Raya Lucaria Se pusiese en contra De la Oscaria Su familia Era la familia de Rani Se ponían en contra De su familia Y abandonaba a su madre Su madre quedaba destrozada De hecho Rani tuvo que Echarle un hechizo encima Para protegerla Que por eso luego Combatimos contra Renala En su máximo apogeo Puede que este evento No quedase impune Por así decirlo Puede que el hecho De que Radagon Abandonase a Renala En Rani causó El efecto de decir ¿Cómo qué? Así que tú has sido El que has destrozado A mi familia Por unirte a la Orden Dorada Así que la Orden Dorada Está provocando todo esto Pues vamos a actuar No vamos a dejar A la Orden Dorada Que se quede tan ancha Y pancha A esa marica Hay que darle una lección Un escarmiento Y entonces es Lo que provocó Que Rani Orquestase La noche De los cuchillos negros Curiosísimo esto Así que efectivamente Como dice Miriel El romper ese voto sagrado Del matrimonio Que Radagon rompió Por abandonar a Renala Fue lo que provocó La ira de Rani Y a su vez La noche De los cuchillos negros Y a su vez La muerte de Godwin Y a su vez La aparición De la muerte inscrita Curioso Curioso Por eso Tiene consecuencias Tiene consecuencias Todo lo que hizo Radagon también Todo lo que hizo Marica Ahora la pregunta sería Marica lo hizo Sabiendo lo que se le venía encima O no Es decir Marica Llamó a Radagon Para casarse con él Sabiendo que ello provocaría La ira de Rani Matarían A su primogénito A Godwin Y con ello Provocaría la noche De los cuchillos negros Toda esta historia Y ella pudiese romper El anillo de Elden O no Porque mi teoría Ya lo sabéis cual es Que Marica realmente Actúa de esa forma Llama A Radagon Provocando la ira de Rani Y Rani Mata a Godwin Y eso A su vez Ese dolor tan grande Que tiene Marica Al perder a su hijo La lleva a romper El círculo de Elden El anillo de Elden Pero puede que Marica No pudiese romperlo Hasta que no sufriese Ese dolor Que todo aquí va con todo Todo va casado Para muchos Por ahora A ver Acre Que me estás contando Son muchas cosas Las que No os preocupéis Ya se entenderá todo Cuando lleguemos a Marica Pero Que sepáis Que este acto De Radagon Tiene una consecuencia Y creo que aquí Ya está todo ¿No? Vale Y ahora tenemos El rocío celestial Que lo conseguimos ¿Tiene rocío celestial? En ese caso Me gustaría compartir Mi sabiduría contigo Todo cuanto sé Del milagro de esta iglesia De los juramentos Radagon se purificó Una vez con el rocío celestial Se arrepintió De sus agresiones territoriales Y juró a Malarrenala La orden del árbol áureo Y el destino de la luna Fueron uno Se perdonaron Las heridas de guerra Aquel milagro Bendijo a esta iglesia Hasta el día de hoy Por eso mismo Basta con que sigas El ejemplo de Radagon Haz de restaurar Todo vínculo Por muy debilitado O roto que esté Haz de devolverle Su armonía Muy bien El rocío celestial Ahora lo enseñaré Es eso Un agua Que Radagon se echó Como para quitarse Todo aquello Toda la culpa Todo aquel pesar Que tenía encima Por haberse enfrentado A la casa De la luna Y entonces Digamos que Él se quedó limpio Su alma quedó limpia Para poder Casarse con Renala Dijo Venga Expío todo mi pecado Me confieso Padre He pecado Te digo todo lo que he hecho Expulso la culpa Y ahora puedo Siendo un alma más pura Puedo casarme con Renala Para experimentar el milagro Arrodíllate sobre aquel estanque Y purificate con el rocío celestial La absolución será tuya Cualquier vínculo Independientemente De lo evitado O roto que esté Se restaurará Esto por si hemos matado A alguien y tal Pues podemos Hacerlo ahí Mi fe no se tambalea El milagro que arraiga En estas tierras Volverá a ser Lo que arregle Lo que arregle el mundo Esto es importante Y esta vez La recompensa No será desfilfarrada Sin luz Se has de azarte Como se nos del círculo Atentos Espero que tú también Llegues a compartir mi fe ¿Cuál es la fe de Miriel? La fe del comienzo La fe de una persona neutral La fe de alguien Que no está vinculada A un bando Ni la inquisición De la orden dorada Ni por otro lado Las estrellas Aunque Miriel Si podría estar más vinculado A las estrellas En cuanto a que todo el mundo Fuese libre Básicamente ¿Vale? Eso es lo que Miriel Cree Esa es su fe Que el mundo sea libre Que no esté atado A regirse Por una entidad superior Ni nada por el estilo Sino que todos vivan Tranquilos y en paz Punto Entonces Digamos que Rani Tiene una visión Del futuro Muy similar A la de Miriel Muy similar ¿Vale? Pero bueno Esto quiere decir Que aquí te puedes sentar Esto es básicamente Me confieso padre Y ya Te te quitan los pecados ¿Vale? Para terminar con Miriel Vamos a entregarle Esto lo podría hacer Más adelante Para que vaya mejor La historia Pero bueno Ahí está Ya está Aquí tenemos Esto Luego lo veremos Lo visitaremos de nuevo Y lo entenderemos nuevo Pero bueno Hace tiempo Godwin el dorado Venció a un dragón antiguo Fortisax Y trabó amistad Con su enemigo derrotado ¿Eh? Un evento que dio lugar Al culto de los dragones Antiguos de la capital Lo que ya os he contado ¿Vale? Pero por ahora No sabemos nada Solo que Godwin Efectivamente Sí que entabló amistad Con esos que habían Que habían Eh Atacado la ciudad Bueno Pues aquí donde se casaron Radagón y Renala ¿Cómo lo veis? Está guay el sitio Pero ya sabéis Un problema Un problema muy grande Lo de eso de que Radagón Abandonase a Renala No se iba a quedar impune Eh A partir de aquí Quería hablaros de las tortugas Un poquito más ¿No? Entonces Ya que estamos en este punto Vamos a ir a un sitio Que es Eh 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérate ¿Dónde encontramos? Ah 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 Bueno Aquí también tenemos que ir Espérate Puente los santos Afuera Aquí 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 ¿Por qué vamos a ir aquí? Ya veréis Ya veréis Ya veréis Que quiero hablaros de las tortugas Un poquito más Para que os veáis lo importante Que son las tortugas Aquí es donde combatimos Por primera vez Contra El El barquero tibial Encontramos a Adi por aquí ¿Vale? Y quiero que veáis Una cosita Que está por ahí arriba ¿Vale? Ya que tenemos piedra Piedra de Llave de piedra Por aquí O sea Como veis Ya la historia va cazando Poquito a poco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérate Vale Por aquí Es por aquí Es por aquí Vale Me pierdo siempre Porque como esto está Tan parecido siempre Estas ruinas son tan parecidas Aquí está Ala ¿Veis? Tortugas Como veis A ver Estas no son como Meriel Pero igualmente Son seres Pues eso Muy respetados En un pasado Ahora Pues bueno Se han quedado un poquito Eh Tened en cuenta Que ahora mismo No son muy Están ahí Como que En terreno de nadie ¿Vale? Más tortugas Más tortugas Más tortugas Aquí las pobres Se han guarecido Están las pobrecitas No quiero saber nada de nadie Y llegamos aquí Y conseguimos un talismán Muy bueno Tortuga verde ¿Vale? Vamos a ver Vamos incluso a equipar Por aquí Ahí está Aumenta la velocidad De recuperación de resistencia Las tortugas son conocidas Por ser un ingrediente Nutricional Símbolo de una energía Inagotable Guiño guiño Codo codo Pero los que consideran A las tortugas Criaturas sabias Creen que la costumbre De degustar su carne Es una práctica salvaje Lo que os he comentado Las tortugas al final Pues son seres Muy muy sabios Joder Ahí está Que Algunos las matan Para conseguir ese vigor Espléndido y amplio corte De carne Coyo Tortuga Materializado Para crear objetos Se considera un ingrediente Especialmente nutritivo Al sur de las tierras intermedias O sea que Estas señoritas Se las respetaba Y se las comía A partes iguales Ojito cuidado Pero que son seres Eso Muy inteligentes Y muy sabios Hemos llegado por fin Aquí estamos Catacumbas De los cuchillos negros Para terminar la misión esta Madre mía Ahora aquí ya si que si Voy a utilizar una cosa Que va a ser Ahí está Y hay que empezar A tomar Medidas Porque este sitio Es complicadillo Como veis La muerte inscrita Está por aquí ¿Vale? Así que Mucho cuidado Con todo lo que se viene por aquí Hay que ir avanzando Poquito a poco Vamos a hacernos esta mazmorra Para que veáis Ya sabéis que siempre hago Una mazmorra Y aquí tenemos Esto Pero nosotros Venimos por aquí ¿Vale? No queremos realmente Hacer eso todavía Ahí va Ahí va Ahí va Eh Matar a todo enemigo No hace falta Ya os lo digo Pero bueno Voy a quitarlo más Ahí está Lo que más me moleste Vale ¿Estos personajes ¿Quiénes son? Bueno Ahora mismo No hace falta saberlo Ahora mismo Yo no quiero Embararos con tantos olores ¿Qué parte? Ahora viene la mansión De los Karya ¿Qué, qué, 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 qué Ahí está Espérate Hola Ahí está Hasta luego Digamos que estos son los guías De los muertos ¿Vale? Aquí tengo que ver Muerto Perfecto Ahí está Hola colega Ahí está Y ahí está Y ahí está Una con Valaria Sepulcral Que no sirve para lo demás Y aquí tenemos Esto Con una señal ¿De quién será esta señal? Ahora solo enseño Ahí está Jesúsita Perfecto Esta señal Es de nuestro amigo ¡Oh! D El cazador de los muertos Si nos puede ayudar Porque como veis Esta mazmorra Obviamente es todo Muerte, muerte, muerte Y muerte inscrita Pues aquí está D Para acabar con esa muerte inscrita Así que nos va a echar una mano Perfecto Vais a ver cómo combate Este señorito Y aquí tenemos A una asesina De cuchillos negros Efectivamente Esta Es una Señorita Que intervino ¡Madre mía! Que intervino En la muerte De Godwin Ahí es nada Muy poderosa Así que mucho cuidado con ella Voy a inventarla Ahí está Otra vez Chiquito Eres malísimo Ahí tenemos esto Ahí tenemos esto Bien Cuidado que su arma Está impregnada De la muerte inscrita Por eso nos quita vida Por tiempo Ahí va No quiero que mate a D Ahí está ¿Puedo? No Ahí está Ahí está Hombre Bien Puedes utilizar Hechizos de Gurran Ahí Maravilloso Perfecto Daga Celula de asesino Y ojo de puñal A ojo de puñal negro Dita Porta como un campeón Que lo sepas Y ya está De aquí no tenemos nada más que hacer Por ahora Por ahora Esto lo quitamos Hemos venido A lo que hemos venido Ahora le haremos lo que nos damos Nos ha dado un talismán Muy interesante Vale Por aquí lo quitamos esto Nada de un talismán Interesantillo Aquí está Una daga deforme De asesino De con manchas ceruleas Los golpes críticos Restauran puntos de ceniza Ahí no es nada Este amuleto Imita las hojas Resplandecientes y siniestras Que se utilizaron en la noche Los puñales negros Estos puñales Que hicieron probar A los semidioses La muerte por primera vez Porque tened en cuenta Que los semidioses No morían No morían Básicamente Una cosa interesante También ahora que os he dicho Eso de las tortugas De que se utilizaba Como afrodisíaco Esto parece que es de contenido eliminado Pero bueno Las tortugas al principio Eran pues eso Cazadas y comidas Para reproducirse De una forma más alegre Pero cuando Marika Coge la runa de la muerte La quita Y a todo el mundo Le da esa eternidad Digamos que ya A la gente se le baja Un poquito el líbido Por lo que al final Estas tortugas Ya no son necesarias Comerse su cuello Ni su carne Porque ya la gente Digamos que no tiene Tanta necesidad De reproducirse en sí Si aquí es la vida normal Si que el mundo Seguiría igual Pero en las tierras intermedias No pasaría eso ¿Ok? He conseguido Durante la noche De los puñales negros Alguien robó un fragmento De la runa de la muerte A Maliketh La hoja negra E embulló las dagas De los asesinos Con su poder Esta marca es una prueba Del ritual Y oculta la verdad De la conspiración ¿Vale? El ritual que hubo que hacer Voy a salir por aquí Camino de pelo De este personajito No voy a hablar Nada todavía No toca Como no debería haber hablado Del caballerito Del dragón De la comunión dragontina Pero bueno No pasa nada Vámonos a hablar con Roger Ya tenemos otra cosa Las misiones se van haciendo Chicos Las misiones se van haciendo Eh Di muchas gracias Tío Muchas gracias Eh Roger Vale Bueno Entregar el ahojo Del puñal negro Esto es Un ahojo Del puñal negro Es increíble Que hayas conseguido Hacerte con esto Recuerda nuestras conversaciones Sobre la noche Del puñal negro ¿Verdad? Dicen que los asesinos Responsables de tal crimen Eran descendientes De la ciudad eterna Un grupo compuesto Enteramente por mujeres Ataviadas con armaduras De plata Bajo capas Que engañaban a la vista Vaya Esos puñales en cambio Fueron impregnados Con el poder De la runa de la muerte Mediante un ritual Por favor Te lo ruego Déjamela a ojo de puñal Durante un tiempo Nada me agradaría más Que descubrir sus secretos Ahora solo Aunque sea un solo un fragmento Se ha tenido que realizar Un ritual muy específico Para transmitirle el poder De la runa de la muerte Seguro que quedan rastros De aquel que llevó Acabo el ritual de la huella Y se entrega Vale Sabéis quien ha hecho el ritual Sabéis todo Vale Eh No nos permite nada más O sea Sabéis quien ha sido El del ritual No hace falta que os comentéis más Eh Creo que ahora Ya solamente Pues hay que continuar La misión de los Caria Y toda la historia Porque ya aquí Está todo hecho Creo He terminado de examinarlo Aquí desde el ojo del puñal Te lo agradezco Y me lo da Ahora tengo una idea Ahora tengo una idea Bastante clara De quien pudo realizar El ritual en el puñal La persona que orquestó La noche Los puñales negros La princesa luna Rani Una de las hijas Del rey consorte Radagon Y su primera mujer Renala Eh Fíjate Semidiosa Y hermana Del general Del general Radagon Y Pretor Ricard Los dos Su nombre Era el que he descubierto En el ojo Te lo agradezco de verdad Vaya Pero si me permitís el tremimiento Quisiera pedirte algo más Si Rani es realmente La que planteó La fatídica noche Debe ser ella Quien lleve el sello maldito De la muerte escrita En su piel Importante Me gustaría que lo consiguieras Y entonces Todo saldrá a la luz Obtendré la respuesta Que llevo tanto tiempo buscando Claro Eh Contad con que Fia Y Roger Ahora mismo van de la mano Y contad con que ellos Quieren intentar Resucitar O hacer Que vuelva a la vida El príncipe de la muerte Godwin Para con él Traer la muerte escrita Y que todos Los no muertos Vivan en paz Darle una oportunidad A esos no muertos Que ahora mismo Están siendo perseguidos Para ello necesitan Conocer el motivo Que pasó esa noche De los cuchillos negros Porque fue el inicio de todo Lo que originó Que Godwin muriese en alma Pero no en cuerpo Claro Ahora mismo acaba de descubrir Ayer que fue Rani Quien orquestó todo esto Rani Ahora se han dado cuenta Yo ya os lo he contado Desde hace un tiempo Pero ahora mismo Es cuando se descubre Que ha sido Rani La que ha hecho todo esto Vale Vamos a preguntarle por qué Y vamos a intentar conseguir Esa runa de la muerte Necesaria Para que cuando se complete Ese Godwin Ese señor Ese príncipe de la muerte Puede volver a la vida Necesitan esa runa Creo que conozco el paradero Hay una mansión al norte De la Academia Real de Lugaria Es la casa de la familia real cariana De la que desciende Rani Se dice que los vasallos De la antigua realeza Se han ido reuniendo allí Durante los últimos años El paradero de Rani Desde la devastación Es un secreto muy bien guardado No se la ha visto desde entonces Pero sospecho que puede haber regresado A la mansión en la que nació Vale Por eso ahora es cuando toca Ir a la mansión de los Caria ¿Por qué quieres un sello maldito? Hay algo que debo contarte ¿Sabes que esos entes Que viven en la muerte? La propia noción de la vida En la muerte Es un desafío Para la orden dorada Según D Esos enemigos impíos Han de ser eliminados Aunque Si te deseas sincero Busco el sello maldito Para salvarlos Puede que te resulte algo peculiar Pero he descubierto algo Mientras estudiaba A la noche Los puñales negros Estas almas No han cometido ninguna ofensa ¿Veis? Tienen derecho a vivir A pesar de haber evidenciado Un defecto en la orden Como estáis viendo Lo que os acabo de contar Realmente lo que quiere realmente Fear y Roger ahora mismo Es hacer que esos no muertos Vivan tranquilos Y para ello Tiene que venir El príncipe de la muerte Y ponerse en contra De la orden dorada Ahí está En efecto Si Dee supiese Cual es mi motivación actual Seguro que ardería La sangre de rabia O puede que incluso Sintiese pena Bueno No hay por qué preocuparse Ya que nunca va a pasar Cuando es necesario Sé mentir de lo lindo A ver Esta es una tontería muy grande Pero Roger efectivamente Siendo amigo de Dee Y estando en la misma mesa redonda Habrán hablado Habrán compartido Pues ya sabéis Vivencias de un pasado Eran colegas Y tal Y por ahora Roger ha dicho Si pues estaba investigando Y me ha pasado esto Tonto que soy Y Dee habrá dicho Ah bueno Roger Es que para que te metes en esto Para que investigas Porque para Dee Roger realmente No quiere salvar a los no muertos Ni instaurar Un nuevo Un nuevo orden Con el principio de la muerte En la cabeza No Simplemente que es muy curioso Y que ha investigado Y que le ha pasado esto Ya está Por eso Dee digamos que Respeta a Roger Y no Si no lo mataría Seguramente Porque obviamente si Dee se entera De que Roger Quiere traer al principio de la muerte Cuando Dee Es tan extremista Tan devoto De la orden dorada Pues haría algo al respecto Pero está mintiéndole a Dee ¿Vale? Creo que esto ya está Vale No hay nada más Perfecto Ahí está Así que ahora mismo A Dee Se le está mintiendo Ya está Eh Por aquí Creo que Ya está todo No sé si Fia Tendría algún día algo más Creo que no Creo que no Por ahora Hay que dejarla ahí Tranquilita Pues ya está Ahora ya sí que sí Podemos dirigirnos Tranquilamente A la mansión de los Caria Hoy el episodio va a ser largo Ya os lo digo Pero Ya veis Perfecto EG Nuestro amigo EG Ya hablemos con él Vimos lo que pasaba con Bly Y toda su historia Acerca el consejo Creo que Espérate Vení libro de la mansión Muy bien Comprar Por ahora no voy a comprar nada Porque estoy Estoy bien No voy a decir nada Y reforzar tampoco Así que Vamos El consejo que nos da De cuidado con la mansión de los Caria Que hay un hechizo Defendiéndola Como estáis viendo Cuando los caballeros del Cuco Atacaron a los Caria Caballeros del Cuco Será también para el siguiente episodio Ahora vamos a hablar De algo interesantísimo Aquí Aquí Es donde viven Vivían Renala Rani A ver si me deja Aquí ya hacen los delernables Cucos Es decir Que aquí hubo una gran guerra Y los Cucos murieron Delernables ¿Por qué? Porque atacaron a los caballeros de los Caria Que los Caria realmente No quieren nada malo O sea Es que a mí me caen de lujo Tío Ya os lo digo Me caen de lujo los Caria Aquí está Venga Mansión de los Caria Aquí es donde vivían Renala Rani Etcétera La familia real cariana Aquí es donde estaban Como veis Hay manos muy grandes Manos que van a proteger A los Caria también Están protegiendo a los Caria Ahí está ¿Qué son estas manos tan sumamente raras Que dan tantísimo asco? Bien Su origen También tiene muchas Bueno muchas no Sino que hay un debate muy grande Y nadie se pone de acuerdo Son fruto de un experimento Una experimentación ¿Vale? Y todo parece indicar Que viene de parte de Ricard Muchos incluso dicen Que es un dedo de Ricard Que se experimentó con ese dedo Para sacar esta mano Tened en cuenta Que Ricard ahora mismo Está siendo devorado Por una serpiente Y tiene cierta capacidad De regenerarse ¿Ok? El devorador de mundos Entonces ¿Qué pasa con esto? Que lo más probable Y se entiende Se habla de que estas manos A partir de ese dedo Y esa experimentación Que fuesen generándose Y que obviamente están aquí Porque Renala Es la madre de Ricard Y Rani su hermana Por lo que Está protegiendo O ha dejado Igual que las Las vírgenes Aductoras Las ha dejado aquí Para proteger Todo este sitio Y aquí están las manos Son un asco de enemigo Porque son fuertes Pegan rápido Pegan fuerte Me pegan Poyagan de todo Ala Y dan todo el asco del mundo Os lo digo ya Pero bueno Ahí está Y nos da Umbra piedra de forja Muy bien Voy a matar Las mínimas No voy a matarlas A todas Vale Aquí tenemos Qué sitio más bonito ¿A qué tenemos? ¿A qué? Tengo que matarlo Que si no me pega a mí Ahí está Y hay trampas También Sí Los albináuricos Ya os comenté Eran aceptados Por oscaria De hecho Tan aceptados Que ahora veréis El jefe de esta zona Vas a ver quién es Tengo que matarlo Porque si no Ahora mismo Nos tienen como intrusos Aquí han venido Y nos tienen como intrusos Como veis La mansión de las carias Está muy bien defendida Con trampas Con todo Está muy muy bien defendida Y como veis Los albináuricos Machos Pues son Parecen que son más débiles Que las hembras La atena es Dios Con la atena Pero bueno Ahí está No pasa nada Aquí como veis Las manos Están como que Haciendo un baile Es simplemente Como que están A la espera Joder Como pega esto Joder Como pega el hacha Jesus Yo pensando Que este hacha Era una basura Entonces Pues eso Diferentes experimentos Diferentes Ala Venga Diferentes tamaños Vale Ya está Especulad lo que queráis Ya digo Es que no Nunca se ha llegado A un acuerdo Con esto Ahí está Y aquí nuestro amigo Gideon Dando su historia Ahí está Ahí está Ya veréis con Gideon Ya veréis con Gideon Y nuestro amigo Elubis La historia que hay La historia más graciosa Que hay Punzada cariana Conjunto en espada mágico Que puedo utilizar Para ensalzar Este hechizo Es la contraparte De espada Un refulgente cariano Altamente letal Cuando se usa Contra enemigos Que cabalgan solos Bueno Aquí como veis Tenemos manos enterradas Como esta tierra fue Esta zona Esta casa Fue atacada Por los caballeros del cuco Al final Pues crearon un fortín Tío Es que con razón Los caballeros del cuco Cayeron Y yo que voy Con el set de los caria Me atacáis En serio En serio Hola Hay que matarlas Hay que matarlas Porque si no Te persiguen hasta el infinito Y más allá Cuidado Cuidado Que pegan fuerte Vale Bueno va Ahora sí Me toca Hago el ataque en salto Porque con este arma Es muy bueno Dado que las estuneas Siempre te van a soltar Humbra Piedra Que ni siquiera puedo Cogerla desde aquí Me han dado Se ha quedado en el aire Bueno No pasa nada Y la zona es bonita La zona de la mansión De los caria Es muy bonita Fijaos con la fuente Y tal No voy a coger aquí De objetos ni nada Como aquí volveremos Seguramente No voy a coger nada Pero es muy bonita Esta zona Muy 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 bonita Y ahora llegamos aquí Fijaos Que guay tío Es que es increíble Me flipa eh Con pie de refugentes Como pertenece A la zona de liurnia Pues ya sabéis La gran lluvia Que hubo de medio horito Y aquí también Hubo Piedras de refugentes Y aquí están Hola señorita Lanzan hechizos Por eso digo que Nunca se llega A un acuerdo Sobre quién son Estas señoritas Ahí está Ahí está Y ahí está Maravilloso Más piedras de forja No las voy a utilizar Pero ahí está Aquí hay un pequeño Bajón de frames Es normal Ahí está Vamos entrando Adentrándonos En la mansión de Ascaria Hoy quiero que veáis El jefe de la zona Aquí están Señora Rani La hemos esperado Durante mucho tiempo Rezo por el rápido Resurgimiento de su casa Que la luna llena Brille sobre la Ascaria O sea que Rani Ha regresado Ha regresado Estaba afuera Y ha regresado Y ahora la tenemos aquí Oh maravilloso Maravilloso Vamos a descansar Y ya estaremos Puesto a orden Un poquito Mis objetos Y demás Y ya está Por aquí Por aquí La de forja Bonita esta zona Esta zona por cierto Ahí está Nivel inferior de la mansión Estamos en la zona baja De la mansión Que pena Voy a subir mi mana luego Ya veréis Ya veréis Bueno Vamos a avanzar Y quiero que veáis una cosa Que son las marionetas Esto Son marionetas Vale De los caballeros del cuco Estos son caballeros del cuco Aquellos mercenarios Contratados por la academia Rayelucaria Para reventar A los Caria Vale Estos son marionetas Diréis ¿Son espectros? ¿Son fantasmas? ¿Qué son? No Mirad Hay un Un ayudante ¿Vale? Un ayudante de Rani Ahí está Un ayudante de Rani Tiene la capacidad Es un hechicero Que tiene la capacidad De hacer un ritual Que es el de convertir A una persona En una marioneta Le hace beber un brebaje Un brebaje Que ya lo veremos Y lo que hace es que Coge su alma Por así decirlo La saca de su cuerpo Su cuerpo se queda Monigote totalmente Se queda en un estado inerte O semi inerte Y coge su alma Y la obliga A cumplir la voluntad Del que le hace beber De Selubis Y el que le hace beber El brebaje este Entonces Lo que hicieron aquí Con los Cuco Fue Secuestrarlos Por así decirlo Hacerles beber Este brebaje Y ahora están bajo Las órdenes de Selubis Por lo que también actúan Como método de defensa De De los Caria Pensad una cosa Importante Si soy muy fanboy De los Caria Pero es que realmente Fueron ellos Los que atacaron Los que atacaron A los A los Caria Fueron los Los caballeros del Cuco Los que atacaron A los Caria Entonces Se lo merecen Ya está Es lo que tiene Y me diréis Nooo Y morí Me diréis Pero Acre Tío Eh Realmente Si son mercenarios Pues cumplen órdenes Y demás Ya Pero os comenté también Que estos caballeros del Cuco Tenían otras intenciones Aparte de Servir simplemente A A A A A A A A A Y ya lo veréis Pero el caso Por ahora mismo Lo que Lo que Lo que A lo que quiero decir Es que no quiero que confundáis Las marionetas Que defienden a los magos Que son las típicas marionetas Normales y corrientes Que estáis viendo Las arqueras y esas Con Este tipo de marionetas Que al fin y al cabo Eso es Son marionetas Pero porque Están siendo Venga hombre Están siendo controladas Por nuestro amigo Selubis Selubis es un asco De personaje Pero ya lo veréis Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Los caballeros del Cuco No le llegan a la suela A los caballeros carianos También os lo digo Esos caballeros carianos Son 10 veces más 20 veces más poderosos Podríamos decir Ya os comenté la historia Un caballero que Cariano hacía Por 20 Por 20 En guerreros De la orden dorada Un caballero sordo De estos carianos Imagínate Pero bueno Ahora dejamos esto aquí Quiero conseguir un objeto Que os va a dar Un poquito más de luz Sobre Quienes son O de donde vienen Los Los caria Me han metido Todo el combito Me han metido Todo el combito Tipo Vale Voy a pasar de ellos Creo que no voy a matar a más Así Quiero bajar Donde estaba Vale Vengo por ahí Vale Que siempre me confundo Como esto es un circulito así Vale por aquí Ahora por allí Y para la izquierda Vale Por aquí creo que he escuchado algo He escuchado algo He escuchado algo Está aquí Sí pero he escuchado algo Y no sé dónde está Vale Bajamos por aquí Este arma Para mucha gente Fue el mejor arma del juego Y la nerfearon La nerfearon Y la nerfearon Porque estaba demasiado rota Demasiado Cuidado que no nos matemos Vale Estaba demasiado rota Es un arma increíble Con un diseño Que me encanta Con unos ataques Que son flipantes Este arma Es un arma perfecta Tío Es una de las grandes armas Ahí está Y que nos va a contar Historia sobre Los orígenes de los Caria Espada de la noche Y la llama ¿Dónde estás? Qué auténtica Vale la he visto La he visto antes Venga baja baja Ahí está ¿Dónde está? Aquí Vale Espada mitológica Y tesoro De la mansión de los Caria Es una de las armas legendarias Los astrólogos Que precedieron A los hechiceros Se establecieron En lo alto De las montañas Más elevadas Astrólogos Antes que los hechiceros Eran los primeros Los primigenios La montaña más elevada Las que casi tocaban el cielo Por eso estaban allí Y consideraban A los gigantes de fuego Como sus vecinos ¿Ok? No alces ni bajes la espada Y prepárate para lanzar Un hechizo Acompañado de un ataque normal Para lanzar el hechizo Del dardo nocturno O bien con un ataque potente Para incendiar la zona Situada frente a ti En el movimiento de barrido Lo que dice es que Este arma Este arma Causa daño Tanto mágico Como de fuego Como de fuego Ahí es nada Esto quiere decir que Los astrólogos Al principio Que digamos que son Los padres de los Caria Y de los hechiceros Como no Estaban en contacto Y eran Estaban muy cerca Eran muy cercanos A los Caria Y los astrólogos Al fin y al cabo Estaban los dos En la misma Pero algo pasó Algo pasó Para que se desvincularan Pero Como veis Algunos Caria Tomaron los hechizos De fuego También Los aprendieron Y se quedaron con ellos Básicamente Muy bien Vamos por aquí Así que fijaos La edad Que pueden llegar a tener Estos personajes Por aquí puedo ir O tengo que ir por allí Si o si Me obligan a ir por allí Vale Izquierda Y damos todo el paseito No pasa nada No pasa No os preocupéis Venimos por aquí Por aquí Lo más que no puedo invocar Aquí a nuestra amiga La Atena Los Cuco Como veis No pueden utilizar magia No estaban habilitados Para utilizar hechizos Entonces Le dieron esas piedras Refulgentes Para que las utilizasen En combate O sea que Ni los propios Ni los propios hechiceros De la Yolucaria Confiaban en ellos Ya vamos a ir aquí Que quiero acabar el vídeo Por la puerta grande Ya veréis Ya veréis Vamos a ver chula Por aquí ahora mismo No había nada Llegamos a la parte Un poquito más alta Muy bien Hago ocho lágrimas Ya les de lágrimas Casi nada Hoy quería enfocar más El vídeo en Radagon Y Marika Junto a Renala Pero esta zona Había que hacerse la ya Muy bien Me gustaría invocar a la Atena Pero no puedo invocar a la Atena Así que la vamos a dejar aquí Porque la Atena se sube En un lobo de aquí Pero bueno Aquí tenemos Unos lobitos Un lobitos Un Un muso de vial más Mira que bonito Hola Joder Hasta luego Tienes Tienes bastante resistencia Y ahora Te voy a matar Porque quiero Matar a un personajito Que hay aquí Joder Como metes Chavalote Que maravilloso Que maravilloso Bueno La Atena se puede subir En estos lobos Que lo sepáis La invocáis Y se puede subir Cuesta Es muy aleatorio Pero se puede subir Y aquí tenemos Como veis Hechiceros Lazuli Pertenecientes a la luna Y un troll Un troll Que acudió A la llamada De los Kaya Ya os comenté Y por eso Renala Puede invocar Tanto dragones Como trolls Como caballones Abueso Y demás Madre mía Chiquito Que Entraron amistad Entraron amistad Por lo que Aquí no voy a poder O si Jumaba No puedo Ahí está ¿Puedo hacer eso? Ahí A ver si puedo Un toque más Ay un toque más Un toque más Ahí lo tienes Y cogemos La espada De caballero troll Que nos va a explicar Esta espada me encanta La verdad chicos Me encanta Me encanta Me encanta La utilizaría No sé si utilizarla Puede que la utilice Puede que la utilice Que me gusta muchísimo Una pierre de fulgente De azul incrustada Arma de los trolls Al servicio De la familia real cariana Los troles Fueron llamados al servicio Con lo que acabo de comentar Cuando la reina invocó El juramento que hicieron Son tratados como auténticos Caballeros de caria Y luchan como iguales Junto a los camaradas humanos Juramento que hicieron Los trolls Son descendientes De los gigantes La familia real cariana Los hechiceros Vienen De aquellos gigantes De las montañas nevadas Que todavía no hemos visto Juramento Es decir Que aquí hubo cierta relación Entre la familia real cariana A los gigantes De los trolls Y renala Como no Estos son simples Como digo Simples Servidores Renala Llamó al juramento Cuando hizo falta Defender su tierra O sea Podéis Imaginaros Como atacaron Esta zona Pasa que no hay No hay signos De muerte Y de desolación Pero si que Podéis hacer una idea De como atacaron Como reventaron Esta zona Por aquí Creo que ya Simplemente Puedes subir Por el otro lado Para no enfrentarte A todo esto Y ahora Vamos a llegar Al punto más álgido Vale Loreta Tengo que explicar Primero quién es Para luego Combatir contra ella Aquí vamos a ver Una proyección De Loreta Eso se puede hacer Hay ciertos personajes Muy poderosos Que pueden proyectar Una imagen de sí mismo Como por ejemplo Selen Ya habían visto Que Selen Estaba en un sitio Pero luego estará en otro Vale Loreta Loreta Mucha gente piensa Que es una albina aurica Pero no es así Loreta Era una defensora De la familia de los Caria Una auténtica defensora Protectora De la familia real La protectora Por antonomasia Mucha gente piensa Que es una albina aurica Porque como Su Su historia va por ahí Muy ligada a los albina auricos Y va a caballo Pues ya se piensa Una mujer Que va a caballo Porque no puede caminar No Loreta sí podría caminar Sobre todo se ve en la sangre Cuando combatamos a la Loreta Verdadera Lo veremos en la sangre Loreta lo que era Era una defensora de los Caria Pero Muy pegada Muy cercana A los albina auricos Por lo visto Parece ser que Loreta Sí que tenía mucha conciencia De clase Mucha conciencia De la injusticia Que se estaba haciendo Con los albina auricos Entonces Cuando ya surgió Todo el tema Esa profecía De la tierra protegida El arborierático El fael Miquela Recibiendo con los brazos abiertos Cuando surgió esa profecía De que había una tierra Que podía Albergar Podía Ser Servir de hogar A esos albina auricos Loreta se postuló Como aquella líder Que los guiaría Y protegería En ese camino En esa travesía Hasta llegar al arborierático Entonces Abandonó La mansión de los Caria Pero dejando aquí su imagen Fijaos si Loreta Era buena Era buena defensora O actuaba tan bien Con sus principios Que ella No abandonó a los Caria Para nada Sino que dejó aquí una imagen Para protegerlos Menos poderosa Que la Loreta original Pero al fin y al cabo Intentaba protegerlos Y se fue con los albina auricos Los Caria Abrazaban también A los albina auricos Es decir Los acogían Pero claro La mansión de los Caria Estaba siendo atacada Y no era realmente Un hogar Para aquellos que no tuviesen Familia afuera No Los Caria tenían su hogar Solamente Que se llevaban bien No querían problemas con nadie Eran muy neutrales Entonces claro Ven que los albina auricos Están siendo atacados Y dicen Bueno pues venid para acá Os acogemos bajo nuestros muros Pero aquí Esta no es vuestra casa Es decir Os podemos proteger Pero vuestra casa Tiene que ser otro sitio Tenéis que sentaros en otro sitio Porque sois Al fin y al cabo Sois una nueva raza Una nueva tribu Y fue Loreta La que dijo Tranquilos Como se está hablando Del tema del arbol herático De que Miquela Los pueda acoger Yo me encargaré De llevarlos sanos y salvos Entonces ya está Y aquí tenemos ahora mismo La imagen de Loreta Que no es la Loreta Loreta Vale Guardia real Loreta Poderosa donde las haya Como toda Como toda Kariana Pues utiliza la hechicería Vale Y esto es eso Una imagen Básicamente es una imagen Que Loreta puede hacer De sí misma A ver Ok Va a caer rápido Por eso es que Es menos Menos peligrosa Que la Loreta original Entonces Loreta llegó al final A cumplir su cometido De guiar A los albinauricos A el fael A la boya erático Ya lo veréis Madre mía Madre mía El combatar de esto Y ya está muerta Perfecto Ha caído rápido Ha caído muy rápido Arco grande de Loreta Y Tajo de Loreta Vamos a leer esto Lo que era Fijaos que bonita La mansión de los Carias Madre mía Que bonita 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 Vale Eh 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí tenemos el arco de Loreta Crea un gran arco mágico Se dice que era el arco de la preferida de Loreta Vaya ¿Qué pedazo de historia nos ha contado? Es que sí Es una cosa Que no tiene sentido Esa historia Y ahora por aquí ¿Dónde está el Tajo de Loreta? Aquí está Tajo de Loreta Habilidad de Loreta La guardia real Salta hacia adelante Nada de importante Pensaba que algo Algo sí contaba De Loreta Pero no cuenta nada Bueno Pues esta personajita Ya mismo la encontraremos Ya mismo Y ya veréis Ya veréis Pero bueno Para que sepáis Más o menos De que va el tema ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con Loreta? Eh Por aquí Nada Por aquí Por donde he entrado Siempre me equivoco Siempre me equivoco Bueno Esto parece ser Un salón de plenos Raro No sé O sea Si te fijas En la Patio Observatorio Luna Real Un salón como de plenos Como para observar El tema de De lo Del cosmos Y todo Pero con estas sillas No sé si es que La familia real Cariana Se sentaba ahí Simplemente a observar Las estrellas Y ya está Aquí tenemos un lunario Que no sé si por aquí No tengo nada ¿Vale? Esto también servía para observar La luna Y una cosa interesante Muy interesante Que voy a contar ya Renala está Es afín a la luna Ella pensaba Ya creía que la luna Era la fuente de poder Más interesante que había Aunque Raya Lucaria pensaba Que era la más Más cutre Luego demostró Luego demostró Que no Luego Renala Demostró Que la luna Tenía muchísimo poder Las tres hermanas Esto ya hablaremos En el próximo vídeo Pero quiero llegar A cierta personajita Ahora mismo ¿Vale? Había la luna ¿Vale? La luna ya sabéis Que tiene su cara oculta La cara oculta De la luna Que ha inspirado Muchos libros Muchas películas Sobre que la cara oculta Si haya un poder Muy malo O si hay alienígenas O si hay un mal Siempre En películas y demás Siempre se ha visto En Elden Ring También acoge Esas teorías Donde la luna Tiene su cara visible La cara de Que nos da Renala ¿Vale? Y luego tiene La cara oculta Una cara que es mejor No conocer Porque igual que la luna Tiene cierto poder ¿Vale? Mucho poder Su cara oculta Podría tener un poder mayor Pero muy peligroso Recordamos de nuevo La fuente primigenia de poder Como la Raya Lucaria Le temía ¿Qué pasaría Si donde Renala Descubrió su poder O el poder de la luna De la cara visible de la luna ¿Qué pasaría si su hija Descubiese el poder oculto De la luna La cara oculta La cara de la luna oscura Oh boy Oh boy Bueno Bueno, bueno, bueno Aquí tenemos cositas Barrera mágica Torre de Rena Barrera mágica Rena ¿Quién es Rena? Ya hablaremos de ella Porque Rani se presentó Como Rena al principio Tenerlo en cuenta Venimos por aquí Aquí ya mismo vamos a conocer A Selen también Bueno Ya veréis Dragón Dragón Adula Ahí lo tenemos Todavía no vamos a hablar mucho de él Pero está protegiendo Está protegiendo a Este dragón confunde mucha gente Está protegiendo a Rani Este dragón se enfrentó a Rani Rani lo derrotó Pero no lo mató Se ha apiado Se ha apiado de él ¿Y qué pasó? Que Adula se puso A defenderlo A defenderla Perdón Eh ¿Veis un patrón? ¿Veis un patrón muy claro? O sea Eso se ha quitado, eh Los dragones Protegen ¿Vale? Protegen Pero también Venga, ya se va a ir Son muy inteligentes Ala, se larga Aquí mucha gente dice Hoy ha habido un bug en el juego No, no ha habido un bug Está hecho para irse A lo que de verdad Tiene que proteger Fijaos lo que pasó con Godwing Los dragones atacan Por un lado Primero atacan Jaindel La capital del reino Pero luego por lo visto Conoce a Godwing Fortisax Que es un dragón más De los más top Eh Lo conocen Y se hacen amigos Es decir Que los dragones No son los típicos Personajes Sin cabeza Sin raciocinio Que van a atacar Y van a reventar Todo, no Ellos van un paso más allá Y pasa lo mismo con Rani Este Adula Protegió Lo que tuviese que proteger En su día Pero se encontró con Rani Combatió contra ella Y Rani lo derrotó Pero dijo Ojo, espérate Que podemos ser amigos Que se puede entablar Conversación con ellos Y ahí está todo Ahí está Por eso Adula Ahora está bajo las órdenes De Rani O más bien Protegiendo A Rani Y aquí es donde digo Una cosa que no me gusta Mucho de Rani Y es que Rani Utiliza a todo el mundo Que tiene a su alrededor La verdad Lo utiliza Mucha gente Para mucha gente Rani le encanta Es una personajilla Pues eso Muy waifu Muy todo lo que tú quieras Muy todo lo que tú quieras Pero Rani en realidad Lo que está haciendo Es para sus intereses Utilizando a todo Kiski A todo Dios Lo utiliza Básicamente Y a mí eso me parece Horroroso Aquí está Rani Este no es el cuerpo De Rani Este es el cuerpo De una muñeca Por eso Renala Está intentando Si cogemos esa teoría Está intentando Reencarnar a su hija Pero su hija Ya está reencarnada En este cuerpo ¿Vale? El cuerpo de Rani Lo veremos en su torre Pero ahora mismo Está así Como veis Tiene los ojos Verdosos Como nuestra amiga Roderica Por eso digo que Hugh Puede que Fuese también Un peón más En esta ecuación Que está haciendo Rani Vale Nuestros caminos Se vuelven a cruzar Creo que te dije Que me llamaba Reina La última vez Que nos vimos Pero no era así Me complace ver Que la torre entera Sana y fuerte Pero sin luz ¿Qué asuntos Te traen aquí? No recuerdo haber escrito Invitación alguna Eh Dijo que se llamaba Reina ¿Quién es Reina? Reina es Su mentora Espérate ¿Por qué dijo Que se llamaba Reina? Pues al igual Que pasa Con nuestra amiga Fia En la mesa de redonda Que no quiere hablar Con mucha gente Para evitar problemas Rani se hace pasar Por Reina Al igual Que Margit Morgoth Aunque Margit Tiene más sentido Porque se pone Su nombre de Margit Para evitar Llamarse Morgoth Porque le recuerda A quien es Ese sangre sucia Pero Rani Se hace llamar Reina Para evitar problemas Porque todo el mundo Conoce a Rani Pero casi nadie Conoce a Reina Por lo que ¿Quién es esta? Reina Ah, vale No sabemos quién eres Es como Superman Cuando se pone Se quitan las gafas Lo mismo La bruja conspiradora Aquí como ya Hemos continuado La misión de Roger Ya sabemos quién es Todo un sabueso Así es Soy la bruja Rani Robé un fragmento De la rueda de la muerte Y lo utilicé Para forjar Los cuchillos negros Que exterminaron A los dioses Mediante un atreador rito Fui yo quien lo hizo Pero por desgracia para ti El sello maldito Que buscas No se encuentra aquí He sacrificado el cuerpo En el que nací Y me he desecho de él Y es esa piel En donde se encuentra Grabada el sello maldito Vale Rani tuvo que Grabar ese sello Para llevar a cabo Este ritual Vale De poder matar a Godwin Tuvo que grabar Un sello maldito En su cuerpo Y en el de Godwin Mitad y mitad Partirlo Para que fuese Fructífero Ese rito ¿Por qué debería contarte eso? No lo hice para enterar el pasado Ni me avergüenzo De mis actos Pero aún así Tus súplicas No me harán cambiar de opinión El sello maldito Que buscas no está aquí Es todo lo que voy a decir Ahora márchate Y creo que ya nos dice Ahora tenemos que hablar de nuevo Con Roger Y toda la historia Fíjate en una cosa Fíjate en una cosa Esta personajita entonces Es la que orquesta La noche de los cuchillos negros ¿Por qué? Lo cuento así rápidamente Y ya iremos poquito a poco Fruto de Radagón y Renala Pero llegado un momento La gran voluntad se fija en ella Por lo tanto Crea unos dos dedos Que la señalan Y dice Tú eres un empire A partir de ahora Te damos a tu A Blade A Blade Y te hace falta Buscarte un consorte Alguien con el que casarte Para convertirte Señora del círculo Bla 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 Ella ahora mismo Es una semidiosa Porque su padre es Radagón Y Radagón al enlazar El matrimonio con Marika Al fin y al cabo Tal Vale Pero ya no quiere Ella se niega Ella no quiere saber nada No quiere convertirse En una empiria Y más después De lo que Radagón Le hizo a su madre Y cómo está su madre Ahora mismo En la ruina O sea su familia Fíjate cómo está La familia de Rani Ahora mismo Fíjate lo que ha pasado aquí Todo lo que ha sucedido Porque Radagón Abandonase a Renala Todo lo que ha ido ocurriendo Su familia está en la ruina La familia real de los Caria Todo acabado Su casa atacada Por los caballeros del Cuco Que vienen de la Yalucaria Todo Se ha venido patas abajo Y ella encima ve Que la gran voluntad La que lo está liando todo Es la que está obligando A todo el mundo A hacer lo que ella quiera Entonces dice Rani Por aquí Por aquí Y orquesta Lo que es la noche Los cuchillos negros Para ello Se sirve de ese ritual Que ya iremos viendo Conforme sigamos La misión de Fia Y requiere De ciertos personajes Como puede ser Por un lado Iji Que básicamente fue Aquel que Orquestó también Como iban a formarse Las piezas En este campo de batalla ¿Vale? Su consejero de guerra Como se le conoce ¿Vale? Como Selubis Selubis es un personaje Que no le agrada A Rani tampoco Pero es necesario Es muy necesario Os he contado Que Selubis Está creando Las marionetas Caballero del Cuco Entonces como que Él sabe coger El alma De un personaje Y utilizarla Hacer que Moldearla Por así decirlo Hacer que se mueva Su voluntad Rani ahora mismo Está en el cuerpo De una muñeca Es decir Ha tenido que coger Su alma Y meterse En el cuerpo De esa muñeca Y puede que Selubis Ahí tuviese Algo que hacer ¿Vale? Algo que hacer Bueno Fijaos como nos ve Vamos a hablar Con Roger Y vamos a acabar Este video También hablando Un poquito De un personaje Que todavía no hemos hablado Y no quiero avanzar Demasiado Porque ese personaje Se va Si no Entonces Bien Todo guay Hola Roger Vale Rani se despojó De su sello maldito Ya veo Cuando Rani se despojó De su cuerpo Se despojó también Del sello maldito Ya sabes No todo el mundo Se creería tal historia Pero si Como afirmas Su forma actual No es más Que la de un muñeco Una muñeca viviente Entonces es posible Que sea cierto Después de todo Perdona por la crudeza De la idea Pero ¿Te prestarías A ser uno de los vasallos De Rani? Solo para conseguir Lo que queremos Claro Descubrir el lugar En el que se encuentra El cuerpo Que llevó el sello maldito Cosa que desconozco Y la mejor forma De descubrirlo Es ponerse a su servicio Y echar un vistazo Sin que nadie se dé cuenta Sé que tienes Lo que hay que tener Ya está Perfecto No hay más No hay más ¿Puedes convertirme Rani's vassal El cuerpo físico De Rani? Lo único que quieres Vale Pues ponte Bajo las órdenes De Rani Le dices que sí Que tú quieres Ser un vasallo suyo Que Rani te utilice Al fin y al cabo Y mientras Pues vas descubriendo Vas pillando información Sobre Sobre la misma A ver Un momentito Aquí Sobre dónde está el cuerpo Básicamente es que te Que te infiltres Ok Pero Roger En principio Esto Lo quiero dejar claro Para mucha gente Que piensa Oh ya vamos a buscar El mal de Rani No Roger no quiere el mal de Rani Roger solo quiere saber Dónde está el cuerpo de Rani Ya está No quiere que la matemos No quiere que hagamos Nada con ella Simplemente él quiere Realmente al final La misión De Roger Va muy de la mano Con la de Rani Pero Roger Quiere investigar por ahí Tened en cuenta Que Roger No conoce de nada A Rani en realidad No sabe sus verdaderas Intenciones Solo que Ha hecho algo Que le ha llamado la atención Y que le interesa Para lo que él quiere Así que El señor maldito Que busca No está aquí Márchate Y le decimos Deseo ponerme a tu servicio Me quieres prestar ayuda Esa es tu propuesta Imagino que lo que quieres Es tener la oportunidad De fisgonear Y descubrir todo Que se encuentra En el señor maldito ¿Cómo sabe Rani Dónde vamos nosotros? No es nada mal En un plan bien organizado Además Si mi pasado Y mis heridas Te han traído hasta aquí Tengo curiosidad Por ver Que es lo que nos depara El destino Accedo Puedes servirme Te doy buena casa Ala Es decir Esta tía Coja a todo el mundo Y la pone bajo su servicio No, no mandes más tía Tengo en mi servicio Tengo en mi servicio No, no mandes más tía No, no mandes más tía Noble Mientras que ella Mientras que ella Está utilizando Todo Dios O sea que Lo que nos acaba de decir A la cara Rani Ahora mismo Es que te voy a utilizar A ti también Sé las intenciones que tienes Así que saca provecho De lo que quieras Pero yo también quiero Sacar provecho de ti Por eso estará mismo En plan curiosa En plan A ver lo que puedo sacar De este A ver De que me puedo aprovechar De este sin luz No es el que te complazca En ese Ha pasado mucho tiempo De la última vez Que alguien se puso A mi servicio Vale Que sí, que sí Que sí Vale Muy bien ¿Eh? ¿Qué? Esto es lo que nos dice Rani ¿Qué? Por eso digo Que no me cae muy bien Rani Tampoco O sea Es un personajillo Que todo el mundo ama Todo el mundo Ah Rani, Rani Rani te está utilizando Y punto Es lo que tiene Y te está utilizando Encima de A las malas Hable lo que pueda Aprovecharme de ti Por eso es lo que no me gusta Bueno Lo mismo que ha pasado Con Loreta Hay proyecciones Hay proyecciones Y hay proyecciones ¿Vale? Pero Digamos que esto Lo vamos a dejar Para el próximo episodio Porque son muchas cosas Que quiero hablar De otro personajito Aquí está Selubis Como veis Tranquilos Que ya vendremos Tranquilos ¿Puedo irme ya? Ah vale, sí Vale, nada No puedo irme ya Me obliga Me obliga a hablar con ellos Bueno, pues empezamos Por Selubis entonces Y luego ya Acabamos con un personaje Debe ser el nuevo mercenario De Rani Sí, sí He oído hablar mucho Sobre ti Soy Selubis Preceptor de las artes mágicas No sé qué es lo que le ve La señora en un pueblerino Sin luz Pero ya que tenemos La desdicha de servir A la misma señora Te ruego que intentes No arrastrarnos a todos contigo La desdicha de servir Salubis a la señora Rani Bien, vayamos al grano Sigo en Necrolimbo La ciudad eterna de Nokron Se halla oculta A las profundidades de esta tierra Ya sabéis cuál es nuestro próximo destino Estoy pensando en descender Mediante el pozo Que se encuentra en el bosque neblinoso Para buscar el camino Que lleva hasta Nokron Desde ahí ¿Vale? Voy a cruzar el bosque neblinoso Para entrar en el pozo Vale Ya sabemos cuál es nuestro próximo destino Nokron, ciudad de vacaciones Y vamos a terminar hablando con Eiji Ahí está La señora Rani me ha explicado todo De nuevo, soy Eiji El herrero de la familia real kareana Y consejero de la guerra De la señora Rani Me ha dicho que estás buscando Nokron con Blade Te guiaré en lo que pueda Y rezaré por tu éxito Disculpe por mis confusas palabras De advertencia Nunca imaginé que conseguiría audiencia Pero por no hablar De servir a la señora Rani Formaría parte de tu destino Yo por mi parte Debería haberlo visto Pero no fue así Perdóname compañero Vamos a entregarnos en cuerpo y alma Juntos por la señora Rani Madre mía Madre mía Siempre he hecho alusión a una cosa En la parte más alta Fijaos que se arrancan en tres escalones Eiji, Blyde y Celubis Eiji arriba El más fiel de todos Que incluso nos pide disculpas Por no haber visto Que nos íbamos a poner Bajo las órdenes de Rani El tío es un cachito de pan Blyde en segundo escalón Ya está un poquito más Tú sabes Se alegra de que estemos abajo El amparo de Rani Y el tío Pero el tío se defiende Proto entraré en letargo Y pasará algún tiempo Hasta que despierte Este cuerpo de muñeco Tiene sus desventajas Aún así Tengo grandes esperanzas Puestas en ti Estaré esperando las buenas noticias Cuando despierte Digamos que este cuerpo Requiere un mantenimiento Que nadie lo entienda al final Pues es básicamente eso Vale Ya nos permite Señorita Irnos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérate 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 Eh 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 Creo que es esto Vale Y por último Se encuentra Celubis El tío más asqueroso Que vais a conocer Con eso lo digo todo Ya está Con eso lo digo todo La misión de Rani Y toda su historia Continuará en el próximo vídeo Ya sabéis que es la más grande De todo el juego Por lo que Vamos a ir poquito a poco Pero ya sabéis más o menos Cómo va todo ¿No? Cómo va Ya está Roger metido en todo Junto con Fia Rani que nos está utilizando Pero bueno Y ya nos manda Nos están enviando para Nocron Para continuar con Blight Ok Queremos la runa de la muerte Para traer a la vida A ese príncipe de la muerte Llamado Godwin Perfecto Aquí tenemos a Bernal Alguien que no tiene nada que ver Con Rani ni Nadia Pero ya Antes de pasar Y que el pobre Desaparezca Quería hablar de él Bernal es un recusante Pertenece a Ricard A la mansión del volcán Y toda la historia Y es un recusante Muy interesante Porque se hizo recusante Creo que por despecho También o por Por odio Hacia una misión Que no pudo completar Nuestro amigo Bernal Es un sin luz Sí Es un sin luz Al igual que nosotros Él Tuvo a su doncella Al igual que nosotros Tenemos a Melina Ahora mismo Aunque al principio No tenemos doncella Pero Melina se hizo Nuestra doncella Vale Hizo su misión De sin luz Vale Continuó la travesía Para convertirse En un señor de círculo Y llegó hasta Gran árbol áureo Donde ahí Su doncella Tiene que sacrificarse Es parte Parte de esa misión Tiene que sacrificarse Y molarse Junto con el árbol áureo Para dejarle acceder a él Vale Pero que pasó Que su doncella No tuvo el poder suficiente Para hacer arder al árbol Ella murió Se inmoló Pero no tenía poder suficiente Para hacer que el árbol Ardiese completamente Luego se sacrificó Y Bernal Se quedó Sin doncella Y aquí he pensado Una cosa Aunque nosotros Con Melina Estamos viviendo Momentos Muy concretos Porque Melina Al fin y al cabo Es una doncella Pero dista mucho De ser una doncella normal Una doncella normal Normal y corriente Nos guiaría Y nos acompañaría Cuerpo a cuerpo Al lado Uno del otro Durante toda la travesía Llena de aventuras De momentos De todo Entablaríamos Muy buena relación Con nuestra doncella ¿Vale? Nos acercaríamos Mucho a ella Le tomaríamos Muchísimo cariño ¿Ok? Melina ya digo Es muy diferente Melina aparece En cuatro ocasiones Y gracias Porque no tiene nada que ver Pero bueno Una doncella normal Si Formarías Estrechos Enlazos muy estrechos Con ella Y acabarían En el árbol aureo Donde ella se inmolaría Con mucho dolor De tu corazón Pero sería para la misión Que estás hecho ¿Vale? Pero qué pasaría Si al final Llegas a ese árbol Tu doncella Muere Y no sirve Para absolutamente Nada Y en ese momento La gran voluntad Te dice Ah Pues tu doncella No ha sido capaz De eso Hala Lárgate de aquí ¿Podrías llegar A tomarle odio A esta orden dorada Al árbol aureo A la gran voluntad ¿Podrías llegar? Porque después De que tu doncella Ha estado contigo Todo este tiempo Te ha acompañado Le has tomado cariño Has eso Creado unos lazos Muy estrechos De repente muere En vano Para nada Eso puede Que en ti Despierte Un Una sensación Un sentimiento Vengativo De decir Así que tú me has hecho esto Gran voluntad Orden dorada Pues lo mismo Hay que también Volverse en contra Y ahí es donde Actúan los recusantes Los recusantes Que ya sabéis Que son Sin luz Que van en contra De los propios sin luz ¿Vale? Y Bernal Parece que Se unió A estos recusantes Y ojito cuidado Que él No es un recusante Simple, normal Y sencillo Es un top De los recusantes Ahora mismo Veis que tiene Un espadón de dos manos Una zoihander Conocida Pero realmente Su arma Su arma Es Un arma Que solamente Se le da A los caballeros Recusantes Condecorados Los más Altos de rango Ahora mismo Está aquí Vamos a hablar con él No te he visto antes Bernal Soy un sin luz Como tú Deja que te pregunte algo ¿Ha venido a la tierra Intermedia para unirte A la lucha? ¿Sigue firme tu fe En la gracia que nos guía? ¿A pesar del colapso De la orden dorada? Yo diría No lo tengo claro Hay que decirle No lo tengo claro Una persona honesta Por lo que veo Dichos pensamientos No son propios De un sin luz Pero no hay nada malo En ello Si interesa continuar El legado de mis artes De combate La espada es todo Cuanto conozco Además aprendí Unos cuantos trucos En su día Es el momento De que alguien más Los aprenda Un verdadero sin luz Como tú ¿Vale? Aprender habilidades Y aquí podemos aprender Pues un montón de cosas ¿Vale? Que bueno Con las cunas que tengo Puedo aprender ¿Vale? Esto también nos indica una cosa Bernal El tío Como digo Es un top El tío es un gran 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 guerrero Por eso nos enseña Todo esto Hay una infinidad De artes de combate En estas tierras Que aún no he descubierto Recuerdo de todos Los guerreros Que levantaron Sus brazos En la batalla Perdieron Y perecieron Una gran historia A fin de cuentas De verdadero romance Caballeresco Así es como me enamoré De la espada Y de las artes de combate Le confiero un significado A la batalla Incluso a la muerte ¿Vale? Nos volveremos a ver Eh... Creo que ya por aquí Hasta que no lleguemos A la mansión del volcán Poquita cosa más Poquita cosa más Creo que ya está Sí, vale Aquí está Así que por ahora Por ahora Este personajillo Se queda aquí Ya está No hay más que hablar de él Tenedlo en cuenta Ahora mismo Es un personaje muy afable Muy cercano De hecho uno de los pocos Que nos trata siempre con respeto Ya lo veréis Pero El pobre sufrió Ese destino Cuando lleguemos a la mansión del volcán Descubriremos De verdad su sentimiento Su sensación Y ya descubriremos La verdadera cara de Bernal Pero por ahora Haceros cuenta de eso De que posiblemente También La doncella Que nos Que nos Que nos Acompañe Y nos guíe Puede fallar también su misión No son imbatibles No son perfectas También Melina Está ahí Es diferente Y va a cumplir su misión Claro que sí Porque Melina Es Posiblemente hija de quien es Pero bueno Ya veremos Pero bueno En fin Que por ahora Bernal Lo conocemos aquí Está un poquito en el aire Si avanzamos mucho en la aventura Se quita de aquí Y se va directamente a la mansión Pero perdemos estos diálogos Perdemos todo esto Así que he preferido hacerlo ahora Y ya daros un pequeño adelanto Con esto acabaríamos el vídeo de hoy Que no sé a cuánto tiempo se me ha ido Pero ha sido bastante largo Así que Por ahora Dejamos más bases puestas Vamos a continuar Hacia Nocrom Ojito cuidado Que se viene A hablar un poquito De los ancestros La tribu ancestral Y todo lo que yo conlleva Junto con Blight Y ver su misión Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chicas Así que Hasta la próxima Adiós